El fútbol, pasión de multitudes. Hoy se vive en vivo desde la Perla del Maune, listos y preparados para llevarles las alternativas de este trascendental partido entre Constitución FC y su similar de Brilla el Sol. Saludamos desde el borde de la cancha a los especialistas. Hoy comentan Santiago Chago Oñate, Jorge Zúñiga y Jorge Andana. Conducción de Juan Pablo Benito. Bienvenidos a este importante encuentro. Desde el estadio Enrique Don Miller, saludamos a nuestro equipo desde el borde de la cancha. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Por supuesto, estamos ya ubicados en el estadio Enrique Don, como ustedes pueden apreciar, el campo de juego en muy buenas condiciones el día de hoy. Hoy se va a enfrentar en este partido, sí, señoras, sí, señoras, se va a enfrentar este partido de vuelta entre Constitución FC y el elenco de la ciudad de Talca, Brilla del Sol. Recordemos, muchachos, que este partido de ida fue igualado uno a uno en el partido Don Santiago Oñate Cárdenas, por supuesto, que va a estar en mi lado y va a estar comentando este compromiso. Lo entro, por supuesto, rápidamente a saludar. Don Santiago Oñate Cárdenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a este trabajo de estas plataformas. Sin editar, por supuesto, estamos acá presentes para llevar toda la alternativa a este compromiso. Partido de vuelta. Constitución FC, con Brilla del Sol, igualaron uno a uno, llave totalmente abierta. Se van a enfrentar hoy el partido de vuelta en un almuerzo recinto. ¿Cómo está Don Santiago? Muy buenas tardes. Hola, hola, Jorge. Muy buenas tardes a todos los fanáticos del fútbol, principalmente en nuestra región del Mauro. Una final que realmente muchos esperaban, tal como lo mencionaba Conti Fúñica, Conti FC y de la comuna de Talca, Brilla del Sol. ¿Por qué digo? Una final inédita en un campo deportivo que ya lo conocemos. Hay historia en este campo deportivo. Muchas finales, muchas participaciones de los equipos de esta comuna de Constitución, lindo balneario. Donde hoy día se repite justamente Conti FC una nueva final en el tema regional. Así que, Jorge, vamos a estar en frente de un gran partido. Y no nos queda duda, un equipo de la comuna de Constitución y un equipo de la comuna de Talca, Brilla del Sol. Así es, con lindo margen de público, esta tarde bastante nublado acá en el estadio Enrique Dona, en esta comuna de Constitución, que nos acogió de una muy buena manera. Está el equipo del Brilla del Sol, que ya vino a firmar su papeleta. Vamos a dar a conocer la alineación, por supuesto, del conjunto de Constitución Fútbol Club, que hoy es el local. Bajo la portería, don Santiago Iñate Cárdenas, con la cazaquilla número uno, iría Rodrigo Fuentes, en el pórtico del cuadro de Constitución FC, con una línea de tres hombres en el fondo. Por el sector derecho lleva la cinca, es para Johan Rojas. El primer central será el tres, para Cristian Rojas. Y por la banda izquierda, cerrando esa línea de tres hombres, en el fondo, Alfredo Pandora. En el medio campo, con dos hombres en contención, sí señor, el 18, para Gerardo Soto, y lo acompaña el 20, Gonzalo Rodríguez. Por el sector derecho, como un volante por derecha, lleva la siete, Ángel López. Y por el sector izquierdo, el 21, para Franco Cáceres, para dejar en enganche al jugador número 16, para Manuel Sepúlveda. En delantera, dos hombres, el 11, para Jorge Fernández, y el 99, para Maximiliano Cáceres. Formación titular del conjunto de Constitución, FURFS. Su director técnico es don Ariel Salazar. Hay una particularidad en este equipo de Conti y FC, que son los hermanos gemelos. Yo tuve la oportunidad de ver a estos dos chicos. Una en la zona de Pedrao, porque su padre son cinco hermanos, y los cinco hermanos han jugado fútbol. ¿Y por qué quiero destacar esta situación? Porque es inédito, Jorge, que dos muchachos que tuvieron también la posibilidad de estar en Ranger, cuando muchos años atrás, en otras generaciones, que estuvieron participando en las cadetes, pero se quedaron en esta zona. Y también destacar que estos chicos de Cáceres, son cinco hermanos, y uno de ellos jugó justamente en Curicobo, unido. Yo creo que es importante, de familia futbolera, el padre también jugó en esta zona. Quiero destacar hechos, hechos que vamos a estar enfrente de dos muy buenos equipos, en la cual particularmente la va a tener el equipo local, donde el campo de juego se ve espectacular, una cancha muy, muy, muy pesada, no cabe duda. Tenemos la oportunidad de estar al borde de este terreno de juego, pero está en excelentes condiciones para jugar un buen fútbol. ¿Alineación? ¿Quieres saber alineación? Atento en Talca, la séptima región del Maule, la capital regional, que el cuadro de Brilla al Sol, hoy que viste de amarillo, mella de color verde y también pantalones de color verde, que ya está en el gramado. Se va a venir también al cuadro de Brilla al Sol, al campo de juego, formará de la siguiente manera el cuadro de Brilla al Sol, el 19 para David Gómez. Una línea de tres hombres en el fondo por el sector derecho, lleva la 14 para Gonzalo Cid, lo acompaña al 13 como central, uno que fue profesional y hoy está ocupando la cazaquilla número 13, es para Abraham Gómez y cierra en el fondo con la cazaquilla número 2 por el sector izquierdo con esa línea de tres hombres en el fondo, Francisco Covarrubia. Dos hombres en el corte, el 23 para Ignacio González, lo acompaña el 6, don Carlos Troncoso. Por volante por derecha, lleva la 16 para Claudio Ibarra, el volante por izquierda, es don Franco Lugercio, y el volante de creativo, es el 10 para Mauricio Espinosa. Para dejar dos hombres en delantera, el 9 para Boris Moya, y el 7, Miguel Abornó. Sabe, también hay una particularidad en este equipo, son los hermanos Gómez, David Gómez, el portero, en la cual se inició justamente en este club Brilla al Sol, y también Abraham Gómez, los dos, porque los quiero destacar, fueron jugadores de Rangers, y sobre todo Abraham Gómez jugó en el primer equipo en Rangers de Talca, y por eso lo destaco, que toda la vida han sido participes de esta gran institución de Brilla al Sol, donde vamos a tener la oportunidad de poder verificar en qué condiciones están, lo digo porque no lo he visto, eso es la verdad, no lo he visto jugar este equipo, esta va a ser la primera vez, y no me cae la menuda que vamos a estar enfrente de una gran, gran final, en la cual va a salir el equipo para poder participar en la otra final, que es la que está en la comuna de Talca, entre lo que es el Club Deportivo Seminario, y también el Club Deportivo Atlético de Comercio, y de ahí veremos quiénes son los que van a estar participando en esa gran final, ¿será en Talca, Jorge? ¿Será en Linares? ¿Dónde será esa final? Bueno, se tienen que reunir el día de mañana en ANFA, en los equipos ganadores, para tomar una determinación entre los técnicos, entre los clubes también, para definir dónde se va a jugar la final. Se dice por ahí que si es Constitución FC, el técnico no tendría ningún problema en desplazarse a la ciudad de Talca para jugar en el Estadio Fiscal de Talca, que creo que brinda toda la seguridad para este compromiso, que sea una gran final y que llegue bastante público, y da la garantía también de la seguridad de la gente que pueda llegar y acompañar a estos equipos a esta gran final. Una gran final que da pasajes para un nacional, para un nacional en serie de honor, y buscar ahí el campeón nacional. Una bonita instancia, vamos a estar informando, por supuesto, lo que está sucediendo en Talca también, cuando a eso de las 3 de la tarde se inicia ya en el Gilberto Tapenoa, que seguramente con un buen margen de público, donde va a enfrentar como local el conjunto de Atlético Comercio, va a recibir a Juvenil Seminario, donde la ventaja la obtuvo el cuadro visitante Comercio por dos goles a uno. Ahora vamos a ver un compromiso esta tarde de hoy, donde se va a enfrentar este compromiso en una cancha bastante blanda. Tuvimos la posibilidad de poder pisar el campo de juego cuando vemos al equipo de La Brilla y El Sol, que hoy viste de amarillo, pantalones verdes, las medias de color amarillo, y también al conjunto local, que es Constitución FC, que lo hará con su camiseta tradicional, de color verde, pantalones negro, y camisetas de color negro. Los árbitros hoy estarán de rojo, rojo con vivos negros, pantalones de color negro, medias de color negro también, y será el árbitro central, don Carlos Valderrama. Son provenientes, por supuesto, de la asociación Maule, pero de tercera división. Son árbitros que van a estar acompañando, por supuesto, el buen trabajo que realicen también los propios jugadores, que ya están formados, van a salir al campo de juego. Seguramente se va a venir esa música tradicional cuando los equipos salen al campo de juego. El primer asistente será don Ricardo Gutiérrez, el segundo asistente, don René Manríquez, y el cuarto árbitro, don Matías Robledo, cuando salen al campo de juego, ambos equipos. Brilla el Sol, la visita, y el conjunto de Constitución FC ya se va a empezar a rotar las pelotitas. Acá, y se empiezan, por supuesto, a salir los papeles picados, los globos, por parte de la hinchada de Constitución FC, y también la hinchada, la pequeña hinchada, pero hinchada que vino a apoyar al conjunto de Brilla el Sol. Cuando podemos ver la gente, por supuesto, que está apoyando a su equipo acá, como local, el conjunto de Constitución FC, que igualaron uno a uno en el partido de ida. ...todo el respetable público del estadio Enrique Don Miller. Le solicitamos colocarse de pie para entonar nuestro himno nacional. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Quiero el 19 Por ponernos Por ponernos En los momentos Y desburgo Porque el fuego Y desburgo En los donde En los que Esfiel Por ponernos Teovemos Y desburgo Alít Bare Numer estructura Hay acho God Asaltos Teovemos No hijo No hijo No Pole Esfiel Los diez Vamos a Señoras y señores, el himno nacional que se ha entonado en el estadio Enrique Don Miller. Soy JP Benito que les saluda detrás de cámaras a esta hora para esta conducción que está llevando Santiago Oñate y que está llevando, por supuesto, Jorge Zúñiga en esta jornada. Señoras y señores, ya se viene el relato, se viene el comentario de Santiago Oñate en esta jornada, en este partido vibrante que vamos a vivir hoy en el estadio Enrique Don Miller, Jorge Zúñiga. Sí, como tú bien lo dices, ya están los hombres en el campo de juego, ya se esparramaron los hombres. Este estadio está, para la gente que nos está sintonizando y nos está viendo, este estadio está de Oriente a Poniente o de Poniente a Oriente. En el lado Oriente está, por supuesto, dando las espaldas para el estadio Oriente, el portero de la Brilla al Sol, el 19 para David Godme, el conjunto de Brilla al Sol, atacará de Oriente a Poniente. El cuadro de Constitución FC, Rodrigo Fuente da la espalda, por supuesto, al lado Poniente, se va a dar todo inicio, el árbitro está viendo todos sus pormenores para dar comienzo ya al partido, árbitro Don Carlos Valderrama. ¿Qué vamos a esperar, Santiago Oñate Cárdenas, para este compromiso? Un duelo donde la llave está abierta porque se igualó uno a uno en el partido de ida. Bueno, es odio que el terreno del juego está en excelentes condiciones y quiero felicitar, por supuesto, a los que están a cargo de este lindo estadio por el campo. Están en excelente estado. Y básicamente creo que acá va a imperar buen fútbol. Cuando hay una buena cancha, se piensa que va a ser un tremendo espectáculo. Se dio inicio al partido, señoras y señores, la tiene el cuadro de Constitución FC. La pelotita tiene roja, un pelotazo largo buscando quién. Un hombre que era el jugador número 18, que era Soto, la recupera en el medio campo. El conjunto de Brilla al Sol la tiene al 9, cayó al piso, no cobran absolutamente nada. Un pelotazo largo buscando a quién. Al 11, sí, señoras y señores, al 11 para Jorge Fernández. Tiene la pelota Fernández, un hombre al piso, no alcanza a llegar. Hay lanzamiento lateral, lateral que favorece al conjunto local, Constitución FC. Acá en el estadio se da juego, la tiene al jugador número 99, que era el jugador Cáser. Un pelotazo largo en el fondo de Abraham Gómez. La pelota se va a perder primero. Hay un hombre que la recupera en el fondo. ¿Quién es? El jugador número 7. Se viene el 7, se viene, se viene López. Va a sacar López del centro. Viene la pelota, segundo va, era un golpe de cabeza. El portero se estiró, David Gómez. La pelotita era la primera. Santiago Ñate Cárdenas con un golpe de cabeza del jugador Franco Cáceres. Ahí estaba el primero para el local. Sí, una muy buena jugada de Constitución. Conti FC, por la derecha, un buen centro. Y el hombre que está en el tema del centro delantero logra un cabezazo. Interviene muy bien el portero de Brilla al Sol. Se viene la pelota ahora en el fondo. La tiene aquí en el calvo. Sí, señor, Alfredo Pandora en el conjunto de Constitución FC. La pelota la tiene ahora el central roja. Abre la pelotita para que venga aquí por el sector derecho. El jugador roja. La tiene roja. Baja un pelotazo largo. Se equivoca en la entrega. La recupera aquí en el jugador número 8, que era Franco Lujercio. La pelota va nuevamente para atrás. La recupera. Se le pierde la pelotita. La empujaba el 6. Sí, señor. El jugador número 6 quiere acá los troncosos. Hay lanzamiento lateral que favorece al FC. Sí, yo creo que este chico López ha desbordado en dos oportunidades. Ya en la anterior sacó un buen centro con una buena posibilidad para Conti FC. En el fondo la tiene la casaquilla número 23. Sí, señor, por el cuadro de Constitución FC. Un pelotazo largo buscando a quien. A un hombre que era en el fondo Andrés Gómez con golpe de cabeza. La recupera en el sector medio. Un hombre del conjunto de Brilla al Sol. Y la Ignacio González se viene por la banda derecha. El jugador número 7, que es Miguel Alborno. La tiene Alborno. La pelota rebota en Alfredo Pandora. La pelota se va al lanzamiento lateral que favorece al conjunto visitante de Brilla al Sol. Detalles, detalles de este partido, Jorge. En la cual hay muchas imprecisiones. Obviamente mucho nerviosismo. Hay que considerar que es la última final de esta zona. Pero veo mucho nerviosismo de ambos equipos. A esperar que cuando transcurran los minutos, tenga la posibilidad de tener ese balón. Para así tener la posibilidad de un buen partido. La tiene la pelotita con la cazaquilla número 10. El jugador Espinosa por el cuadro Brilla al Sol. Salen en el fondo con un pelotazo largo buscando quien a Germán Soto. De Constitución FC. La pelota se pierde en lanzamiento lateral. Que favorece al cuadro visitante de Brilla del Sol. Que están igualando 0 a 0. Ya se están cumpliendo los 3 minutos de juego. No pasa absolutamente nada. No se hacen daño. Solamente un golpe de cabeza. La primera llegada. Ya estuvo atento el portero David Gómez. Del conjunto de Brilla al Sol. Porque era el primero para Constitución. Señoras y señores. Se está viviendo el fútbol. La emoción del fútbol. En el Estigue. En el Estadio Enrique Don Miller. Lo está relatando hoy para nuestras plataformas digitales. El señor Jorge Zúñiga lo comenta hoy. Santiago Oñate. Se venía por el carril izquierdo. El jugador 99. Massimiliano Cáceres cayó al piso. Pitón no más. El árbitro Valderrama. Ahí está libre para el local. Sí. Tal como dice Jorge. Hay muchas acciones. Sobre todo en el sector del medio campo. Mucha imprecisión. Y está atacando Constitución FC. Señoras y señores. El fútbol. Nuestras multiplataformas digitales. Constitución. Televisión de los maulinos. Redmaule.com. También fanáticos del deporte. Estamos también llevando la transmisión. Y sin evitar noticias Chile. Y también por supuesto. Talca Noticias. Estamos en vivo. Jorge Zúñiga. Venía la pelotita. El jugador Ignacio González. Con un golpe de cabeza. La manda al lanzamiento de esquinas. El primero para Constitución. Información. Colo Colo. Gana 3-1. A la Universidad de Chile. Viene el tiro de esquina. Un golpe de cabeza en el fondo. Despeja un hombre. Sí, señores. Otra vez al lanzamiento de esquina. Es el segundo. Ya para el conjunto de Constitución FC. La despejaba en el fondo. El jugador Zit. Se va nuevamente al tiro de esquina. Chacoñate. Sí, quien cabecea el número 99. Los gemelos. Uno de los gemelos Cáceres. Se viene nuevamente. Un golpe de cabeza en el fondo. La recupera un hombre en el fondo. Quién es el jugador del conjunto de Constitución. Cayó al piso. Un hombre. Está resentido. El árbitro dice. Sija nomás. Valderrama no cobró absolutamente nada. La recomienda el cuadro de Viril Sol. Ahí se viene el jugador número 23. Que González. La tiene González. Un pelotazo largo. Buscando quién es el jugador número 7. Quién es Albonós. La tiene Albonós. Le cometen falta. No, señores. La recupera en el fondo. El jugador con la cazaquilla número 18. Soto. Y la pelota rebota. La pierde nomás el jugador de Constitución. Hay lanzamiento lateral. En definitiva. Rebotado en un hombre de Viril Sol. Va a jugar el local. Lo están igualando 0-0. Acá no el Enrique Don. La casona. Botillería. Licores. Todo lo que quiera usted para su casa. Lo tiene la casona en tres direcciones en Talca. Santiago Oñate. Sí, insisto. Yo creo que todavía hay mucho desorden de ambos equipos. Mucho nervio. Hay que pensar que es una final. Un terreno muy pesado. La cancha está en excelentes condiciones. Pero, a medida que transcurra el tiempo, un tremendo faul. Que el árbitro prácticamente no cobra absolutamente nada, Jorge. Dejando jugar harto. Sí, demasiado. Mira, lo cobró el guardalínea. Lo cobró el guardalínea. Que corre frente a las populares. Allá donde está la barra del conjunto de Viril Sol. El asistente René Manríquez. Ahí tiro libre. Que favorece al elenco. Al cuadro local. Ya se están cumpliendo, señoras y señores. Los seis minutos de juego. Y están igualando 0-0. Luego vamos a tener información de Talca. Cómo está llegando el partido en la ciudad de Talca. Entre Comercio y Seminario. ¿Se están haciendo daño? Lo vamos a saber pronto allá en Talca. Sí, señor. Hay tiro libre que favorece al conjunto local. Al conjunto de Constitución FC. Le va a pegar un hombre, sí, señor. Que es el jugador número 16. La pelota va. Pero hay una banderola arriba. Cuando marcaba el conjunto de Constitución. La banderola estaba antes levantada por el asistente Ricardo Gutiérrez. Todo de un lado. No pasó absolutamente nada. Se marcaba el primero Santiago Ñate Cárdenas. Pero hay tiro libre que favorece al cuadro local. Sí, yo creo que ya es cuarta oportunidad que lleva Conti FC. En la portería de Viril Sol. Se ha salvado justamente el equipo de Viril Sol para poder mantener. Pero, Jorge, hay mucha desesperación de parte de Viril Sol porque no tiene el valor. Señoras y señores, hay información. Están 0-0 en el Atlético Comercio. 0 Seminario. Perdón, 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 Jorge. Perdón, perdón. Venía un hombre en el partido. Era el 99. Sí, señor. Era Maximiliano Cáceres. Cayó al piso el hombre. No cobra absolutamente nada el árbitro Valderrama que ha dejado seguir muchas acciones. Muchas piernas fuertes en estos primeros minutos. Santiago Ñate Cárdenas. Si no empieza a cobrar el árbitro, podría escaparse el partido. Pero esperemos que no sea así. La tiene en el fondo aquí en el jugador Cristian Roja. La pelota la tiene Roja. El central del conjunto de Constitución. Un pelotazo largo buscando a quien al jugador número 7 que era López. Un golpe de cabeza primero en el fondo. La recupera nuevamente en el sector medio. El conjunto local la tiene la pelota López. López deja un hombre en el camino. Va a llegar el jugador número 10, Espinosa. Recuperó la pelota, Espinosa. El volante creativo que tiene el conjunto de Brías. Son un pelotazo largo buscando a quien a nadie. La recupera el calvo Pandora. Sale jugando tranquilamente en el fondo el conjunto local. El conjunto de Constitución FC. Sí, yo empiezo a analizar a ambos equipos. Y quién trata de por lo menos poner pelota al piso, el balón al piso, es Constitución FC. Ya ha tenido varias oportunidades. Lamentablemente no se ha concretado. Pero ¿sabe lo que me preocupa? Jorge, mucho golpe. Mucho golpe, mucha refriega y muy poco fútbol. Señoras y señores, usted está en sintonía de nuestras multiplataformas digitales. Viviendo el encuentro, viviendo el partido entre Constitución FC y Brías. El Sol está relatando el señor Jorge Zúñiga de Estadio Enrique Don Miller. La recupera nuevamente el jugador número 5, que era Rojo. Un pelotazo largo buscando a quien a un hombre que era el jugador López. No alcanzó a llegar. Primero llega un hombre del conjunto de Brías. El Sol, que era el jugador número Gonzalo. Gonzalo Cid. La pelota rebota en el jugador López. La pelota se va al lanzamiento lateral. Donde Leo, verdulería, donde Leo. Las cositas frescas, todas las mañanas. Vaya temprano, como dice el Chaco, a comprar sus verduritas. Tal como dices tú, las verduritas. Y acá, en este gran estadio, no salen verduritas porque el campo de juego está en impecables condiciones. Se viene un hombre, primero llega el portero. Cuando quería llegar, el jugador número 7, Brías, el Sol, Miguel Albonoso. Un buen habilitación. Es una de las primeras llegadas del conjunto visitante. Don Santiago Iñate Cárdenas. Primero llegó el portero, Rodrigo Fuentes. Se salvó nomás en esta contra del conjunto de Brías, el Sol. La primera llegada a Brías, el Sol, en una jugada que trataron de armar en el sector de mediocampo. Pero no prosperó. Veremos cómo se comporta el equipo local para poder romper la valla de este compromiso. La tiene López, la pelotita va para quién, para jugador 99, que se quería ubicar por el sector derecho para Maximiliano Cáceres. Se perdió la pelotita nomás, señor locutor. Hay lanzamiento con la manita, aunque favorece al conjunto visitante de Viri al Sol. Y recordemos que igualaron uno a uno en el partido de ida. Comente, comparta la transmisión de nuestras multiplataformas digitales. Hoy, primera vez que hacemos una transmisión desde exteriores con Santiago Iñate, con Jorge Zúñiga. Hoy, por la televisión. Hoy, por nuestras plataformas, multiplataformas digitales. Santiago Iñate, Jorge Zúñiga. Se están cumpliendo ya los 10 minutos de fuego y el árbitro del compromiso, don Carlos Valdirrama. Cobró tiro libre que favorece al elenco visitante. Está en el piso, señoras y señores. Un hombre, sí señor, un hombre del conjunto de Viri al Sol, que es el jugador Franco Lujercio. Ahí, tiro libre. En definitiva, era el 9. Y Viri Moya, el que está en el campo de juego tendido, todavía está tocándose la cabeza. Chagoñata, al parecer, fue muy brusco en la marca el hombre de... Me llama la atención, Jorge, disculpa. Porque todavía no aparecen las tarjetas amarillas. Mucho roce, mucho golpe. Y eso, obviamente, que para el espectador no es muy bueno porque no hay fútbol. Le va a pegar el jugador número 10, Espinosa. Le pegó Espinosa, pelota por elevación, buscando un hombre en el fondo. Primero llega un golpe de cabeza. La recupera ahí en el sector medio. Se equivoca en la entrega. La tiene López. La pierde López. Nuevamente aparece el jugador Espinosa. Quiere habilitar a un hombre. Primero llega en el fondo el jugador número 5, que era Jonathan Rojas. Despejó las pelotitas. Se viene en la contra. Le cometen falta. Sí, señor. Pitú y marcó el derrama. Y tiro libre que favorece a Viri al Sol. Señoras y señores, vive el fútbol. Vive la emoción del fútbol. En nuestras multiplataformas digitales está relatando el fútbol el señor Jorge Zúñiga. La tiene. Sí, le comete falta. Primero llega un hombre. No, en definitiva, hay lanzamiento lateral que favorece al cuadro de Viri al Sol. Cuando iba la marca Gonzalo Zit y se equivocaba, recuperó la pelotita nomás. La pelota rebota en un hombre del cuadro local. Hay lanzamiento lateral que favorece al cuadro de la Viri al Sol. Vive el fútbol. Vive la emoción. Nuestras multiplataformas digitales. Minuto del partido. Estamos en el primer tiempo. Constitución 0. Viri al Sol 0. No se hacen daño en el estadio Enrique Don. Minuto del partido, Jorge Zúñiga. 11 minutos, 40 segundos, 41, 42, 43. Señoras y señores, no se hacen daño. La tiene la pelotita ahí. El jugador número 21. Sí, se viene con todo el conjunto de Constitución FC. La tiene Cáceres. La pelota va para quién. Para el jugador 99 que la tiene. Le puede pegar. Le puede pegar un hombre. Primero llega en el fondo. Ferio la marca. La pelotita llegó blandita al portero David Gómez. Tuvo buena oportunidad el conjunto local. Don Santiago Ñate Cárdenas. No le pegó nunca el jugador del conjunto de Constitución FC, que era Soto. Se pierde buena ocasión al conjunto local. Sí, yo creo que hay que consignar, Jorge, que los dos laterales volantes de Constitución FC, tanto López, el número 7, como Cáceres, el 21, están haciendo estragos en la defensa de Viri al Sol. Por ahí, por ahí está la brecha para poder abrir el marcador de este partido de mucho roce. Pero sí, quiero decir que más posibilidad ha tenido el equipo local. Sí, ha tenido la oportunidad. Es cuando podemos apreciar al técnico Don Ariel Salazar, preocupado, con manos atrás, observando sus pupilos en el campo de juego. Hay tiro libre en el fondo que va a jugar el portero del conjunto de Viri al Sol. David Gómez, pelota por elevación, un golpe de cabeza. Primero llega el central, sí, señor, pero tuvo que retroceder bastante Ángel López. Cuando remataba y se estiraba, se equivocaba López en el fondo. Primero llega un hombre del Viri al Sol, le dejó con pierna izquierda la pelotita, señoras y señores. Pasó lejito del portero Rodrigo Fuentes. Cuando se levantaba del banco Raúl Poblete, pensaba que era el primero para el cuadro Viri al Sol. Señoras y señores, la emoción la está viviendo usted en el Estadio Enrique Tom Miller. Hoy, después de un rico almuerzo, Chavo no alcanzó a comerse nada del almuerzo. Rapidito al estadio nos vinimos. Se viene la pelotita que la tiene roja, la pierde roja en el fondo, la va a recuperar en el sector medio. Un hombre del conjunto de Constitución. La pelota va para el jugador Soto, la tiene Soto, se equivoca López. La pelota la recuperan ahí en el fondo, la tiene ahora aquí en el jugador número 6, que era troncoso. Un pelotazo largo buscando al jugador Albonnoz. Ven Albonnoz, le puede pegar con pierna derecha, le pegó Albonnoz. Primero había una banderola arriba. Sí, señor, y tiro libre que favorece al cuadro Viri al Sol. Sí, la oportunidad que tiene Viri al Sol de un pase del hombre que juega en el medio, el chico Mauri. Pero no prosperó porque lo cobra el árbitro del encuentro. Señoras y señores, sigamos viviendo el fútbol, sigamos viviendo la emoción. En el Estadio Enrique Tom Miller, estamos en vivo. La tiene la pelota Sepúlveda, quiso habilitar a un hombre que era el jugador Maximiliano Cáceres. Primero llegaba Jorge Fernández, la pelota la tiene el portero David Gómez. No pasó absolutamente nada. Se pierde nomás la pelotita en el sector medios. Está rodando la de cuero. Saludos a todo el equipo de nuestras multiplataformas digitales que están en la séptima región. Están viendo el partido, están escuchando el relato de Jorge Zúñiga y el especialista en comentarios, el señor Santiago Chago Oñate, que ayer se fue de celebración de cumpleaños. Felicidades, luego lo vamos a saludar en entretiempo. Jorge Zúñiga. Sí, la pelota iba por el sector derecho buscando a Soto. El jugador Gerardo Soto abría la pelota para Manuel López. Primero un golpe de cabeza en el fondo del jugador del conjunto de Bría del Sol, que era el jugador Cova Rubia. Se pierde nomás el lanzamiento lateral cuando hay un hombre que se está abrochando los zapatos. Chago Oñate, ¿qué te parecen ya estos minutos de juego? Acá en el Enrique Don están igualando 0 a 0. Tengo la impresión, Jorge J.P., que a medida que transcurre el tiempo, los jugadores se van soltando porque al principio mucho nerviosismo, mucho roce, mucho golpe y también se le complica para poder el árbitro tener la posibilidad de que este sea un partido normal. Pero a medida que pasa el tiempo, reitero, ya los jugadores están más tranquilos y están tratando de jugar más al fútbol. ¿Qué es lo que va a pasar en la segunda etapa? Una cancha muy pesada, en buen estado, que le puede pasar la cuenta a la parte física, Jorge. Así es, cuando hay otra vez lanzamiento lateral que favorece al cuadro de Constitución, cuando ya se están jugando, muchachos, exactamente los 15 minutos de juego ya están igualando 0 a 0. Nuevo Sur, contigo en sintonía siempre. Nuevo Sur, recuerde usted seguir todas las instrucciones y obviamente regularizar todos sus problemas de agua. Nuevo Sur, contigo siempre. Nos acompaña en el Estadio Enrique Don Miller. La tiene Lujercio, sale Lujercio jugando, dejó dos hombres en el camino, uno era López, la tiene Lujercio, un pelotazo largo buscando a quien al central del conjunto de Constitución, que era Cristian Roja. Roja, un pelotazo largo buscando a quien, un hombre, un golpe de cabeza, de Abraham Gómez, en la definitiva, era el jugador Sid. La tiene la pelota ahora en el sector medio, Espinosa, el hombre talentoso, un pelotazo largo. Creo que se está saltando un poco el medio campo, el conjunto de Brilla y el Sol también lo hace el conjunto local. No hay buen juego, no hay balón al piso. Santiago Iñate Cárdenes, a través de pelotazos, tratan de buscar a los punteros, ambos equipos. Claro, el único que intenta de parte del club deportivo Brilla y el Sol es el chico Mauri Espinosa, para poder tratar de meter un pelotazo filtrado a sus delanteros. Pero es el único, lamentablemente, para Brilla y el Sol, si no logra obtener el balón y jugarlo de buena manera, es imposible llegar a la portería del equipo de Conti FC. Creo que Conti FC ha tenido las mejores posibilidades, pero no ha concretado. Sigue el 0-0. Grúas, J y M, de verdad, si usted tiene un problema de remolque, usted queda en algún lugar en Pana, J y C, lubricantes y grúas en toda la región del Maule. Se viene Constitución, un pelotazo largo, buscando quién un hombre puede venir primero, la tiene el 11, un taco atrás equivocado, la tiene López, le puede pegar López, en el fondo sale Abraham Gómez jugando, despejó la pelotita, cuando aparecía el jugador Borimoya, no pasó absolutamente nada, la tiene nuevamente el conjunto local, un pelotazo cambiando de frente del jugador roja, la pelotita va para el jugador Cáceres por el sector izquierdo, Franco Cáceres, la tiene Cáceres buscando quién, al compañero que era Manuel Sepúlveda, no alcanzó a llegar, primero llega Abraham Gómez al fondo, la pelota se va al lanzamiento lateral que favorece al cuadro local. El fútbol, nuestras multiplataformas digitales para toda la región del Maule, está relatando el señor Jorge Zúñiga. La pelota rebotaba en el hombre, Franco Cáceres, sí señor, pero en definitiva hay tiro libre, lanzamiento lateral, en definitiva Santiago. Sí, es un lateral a favor del equipo de Conti FC. La tiene Alfredo Pandora, la recupera nuevamente el jugador Franco Cáceres, la recupera el conjunto de Brilla del Sol que sale jugando por el carril derecho, la pelotita la despeja Sepúlveda, hay lanzamiento lateral nuevamente que favorece al cuadro de Brilla del Sol. ¿Agradable temperatura? ¿Tiene frío, Chaco? No, no, para nada, a pesar que ya está anuladito y es costa, no hay tanto. No, está agradable. Sí, muy agradable. Vamos a preguntar luego la temperatura que tenemos acá en la zona, Cristóbal del Pico también en cámara ahí al borde de la cancha, luego sabremos la temperatura que tenemos aquí en el sector de la Perla del Maule. ¿14 grados? ¿14 grados agradable para su relato de garganta, Jorge Zúñiga? Sí, ahí tiro libre justamente sale jugando el jugador Espinosa con el jugador González. Se viene el cuadro de Brilla del Sol, la tiene Brilla del Sol, se viene el jugador González, va a sacar el frente, le cometían falta, la agarraban de la camiseta, ahí la tiene ahora el conjunto de local. Sale jugando el jugador Cáceres por la banda izquierda, un pelotazo largo nuevamente, se equivocan, se equivocan en la entrega, la recuperan en el campo propio del conjunto de Constitución en el cuadro de Brilla del Sol. Nuevamente la pelotita va para González, González para el talentoso Espinosa. Espinosa abre la pelota para que vaya aquí en el jugador Gonzalo Ziz. El primero llega Claudio Ibarra en el fondo, llega un jugador del conjunto de Constitución, el jugador Gonzalo Rodríguez. Sale jugando Rodríguez, un pelotazo largo buscando quién, ahí se puede venir la contra. Se viene nomás, se viene nomás, jugador Sepúlveda. La pelota la abre para quién, para que aparezca un hombre. La tiene, puede ser el primero. Ahí la tiene el jugador número 11. Sí, señor. La pelota se salvó nomás el conjunto local. Ahí el tiro de esquina. Llegaba el jugador Fernández. La hicieron bonita Santiago Iñate Cárdenas. Dejó al portero en el camino, pero en definitiva rebota en un hombre de Brilla del Sol. Y se va el tiro de esquina. Número, 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 número. Número 1. No, pues señores, número 4. Vétase en el proyecto. Oye, a propósito de saludo. Me pilló volando bajo. Saludos para Juan Antonio Medel, que está viendo el partido Comercio con Seminario. Saludos para Juan Antonio, el rey de los saludos. Y eso que están con, se dijo. Dijo, goce, dios minutos, dijo. Está cerca Concepción. Se pilla más fácil, no mentiroso. Vamos a ver. Ahí está el portero resentido. Sí, señor. Está en el piso. Están esperando la orden del cuarto árbitro, que es don Matías Robledo. También, ahí ya. Ahí ya vieron la autorización para que entre. El agua bendita. El agua bendita. Ahí con medio litro de agua y se va a poner. ¿Cuánto tomé esa agua bendita? Está resentido el portero David Gómez. En la última jugada, que trajo bastante peligro don Santiago Oñate Cárdenas para el conjunto de Brilla del Sol. Pero estuvo muy atento la defensa para mandar al cuarto tiro de esquina. Está resentido. Cuando ya empieza, al parecer, a trabajar ya el arquero suplente del conjunto de Brilla del Sol. Fútbol detenido cuando se están cumpliendo ya exactamente los 21 minutos de juego. Señoras y señores, el fútbol lo está viviendo y lo está comentando el señor Santiago Oñate, aquí en el estadio Enrique Don, con un marco de público impresionante para esta jornada. Chau. Sí, llama la atención Jorge y JP, los gemelos Cáceres, que actúa uno como un lateral volante y el otro hombre en punta. Y normalmente hacen la dupla de la parte ofensiva, tanto también como el chico López y Soto, el capitán, el número 18, donde hacen las coordinaciones y las combinaciones de juego para poder, digamos, abrir los cerrojos que tiene justamente Brilla del Sol. Pero acá en esta oportunidad ya sería la sexta posibilidad de gol del equipo local. Ah, perdón. Hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, favorece al cuadro de Constitución FC. Le va a pegar un hombre que era Sepúlveda, prota por la elevación, un golpe de cabeza de Andrade, un golpe nuevamente. La despeja el jugador número 7, que era David Aldornó. Sale jugando, sale jugando rápido del fondo del conjunto de Brilla del Sol. Información terminó en Talca, el Superclásico terminó, ganó Colo Colo por 3 a 1 en el Estadio Fiscal, finalizó ya esa historia. El Clásico en el Fiscal, ojalá que todos, por favor, ordenaditos para casa. Jorge Zúñiga está relatando. La tiene el jugador González, la pelota va para sí, te va a sacar el centro, sí, se frena la pelota nuevamente, va a ir para quién. Para el jugador González de Brilla del Sol, se viene Brilla del Sol por el carril derecho. Le querían cometer falta, no señor, saca al centro el jugador González, un golpe de cabeza en el fondo del jugador número 16, que era Sepúlveda. La recupera nuevamente el conjunto de Brilla del Sol, se viene Brilla del Sol, abre la pelotita para que vaya aquí en Lujercio. Sacó al centro Lujercio, la pelota va atrás, le va a pegar el 9, se equivocó, señor. La tiene aquí en el jugador Espinosa, la pone al piso, no pasó absolutamente nada. Recupera nuevamente la pelota con un rebote el conjunto de Brilla del Sol. La pelota sale jugando en el fondo con el jugador Pandora. Pandora, la pelotita ahora va para Rojas y sale jugando en el fondo el conjunto de Constitución FC. Usted escucha la voz de nuestros relatores, en nuestro amigo Jorge Zúñiga, que hoy ha sido de comentario y ha sido en el relato. Está en el estadio Enrique Don Miller. Se viene el conjunto de Constitución, le cometen una falta, pitó y marcó el árbitro Valderrama. Ahí te lo libre, don Santiago Muñate Cárdenas, que favorece a Constitución Fútbol Club. Sí, trata Constitución FC de poder jugar fútbol, ya lo hemos destacado, sobre todo el chico López lateral volante derecho. Y donde se trata de juntar también con el volante por ese sector. Pero bueno, yo creo que ya le tomaron el pulso a ambos equipos y se viene Constitución. Sí, se viene el cuadro de Constitución en los pies de Soto, la pelota labra para López, se viene López por el carril derecho. Se abre ahora un jugador, deja un hombre en el camino, cañón al piso, pitó, marcó, pitó, marcó. Se puede venir la primera amarilla. No, señor, solamente tiro libre, que favorece al cuadro local. Podría haber sido para amarilla porque iba directo al arco el nombre del elenco de Constitución FC, Santiago Muñate Cárdenas. Reclama el técnico Ariel Salazar que iba directo, pero directo, pero directo, pero directo a la portería que defiende a David Gómez. Ahí tiro libre con Santiago Muñate Cárdenas. Nuevamente el número 7 lateral volante derecho, Chico López, la cual ha hecho estrago en la defensa del equipo contrario, Brilla el Sol. Y un tiro libre a favor justamente, ¿serán unos 25 metros, Jorge Suñido? Sí, más o menos, 25 metros, sí. Le faltó guinche, le faltó guinche, yo diría unos 30 metros, 30 metros aproximadamente. Oiga, si el área está cerquita, está cerquita el área. Le falta la guinche, tiene una guinche, ya los pasos son cortos. Oiga, póngase los lentes, póngase los lentes. Oiga, se pilla más fácil a un mentiroso con un ladrón. El de Concepción. El de Concepción. Hay tiro libre que favorece al elenco local cuando ya se están cumpliendo exactamente los 25 minutos de juego. Tiro libre que favorece a Constitución FC. El jugador número 21, sí, señor, le va a pegar Cáceres con pie en izquierda. Le pegó Cáceres. Pelota cerquita del palo izquierdo del portero David Gómez. Dos metros, pero con pelota detenida quiso llegar a Santiago Añate Cárdenas y hacerle daño al conjunto de Brilla el Sol. Sí, uno de los gemelos que ya es mencionado por el sector izquierdo. El lado derecho, la cual tuvo la posibilidad de un buen torero libre, pero no marcó. Señoras y señores, el fútbol lo está relatando el hombre que dijo, yo voy a relatar. Él relata. Lo hace bonito. Jorge Zúñiga, te escucho. Se venía el conjunto local con los pies de Sepúlveda. La pelota rebota en Carlos Troncoso. Hay nuevamente el lanzamiento lateral que favorece al local. Señoras y señores, está en el juego, están en los veintitantos minutos ya del primer tiempo. Jorge Zúñiga, pelota por elevación, costó que bajar la pelotita del cielo. La pelota la tiene ahora el jugador Soto, un pelotazo largo buscando a López por la banda derecha. López levanta la vista, puede sacar el centro. Le pegó López, centro buscando a quien, a un hombre en el fondo. Doy pierna bastante arriba, pero en primera llega el jugador Maximiliano Cáceres. Un pivoteo y aparece Fernández con un golpe de cabeza, se pierde en el fondo. No pasa absolutamente nada. Ya en los exactamente veintiséis minutos de juego, están igualando cero a cero. Acá en Enrique Don, con mucho público local y también el equipo visitante acompañando a los hinchas de Villa del Sol. Señoras y señores, vive el fútbol, vive la emoción. Los entretenores de este partido, luego sabremos con el informe de Juan Antonio Medel desde el estadio Atlético Comercio. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo van? ¿Se hacen daño allá en Comercio? Luego tendremos el informe de Juan Antonio Medel aquí en el Enrique Don, en la zona costera, en la Perla del Maule. En Constitución, está relatando mi amigo que se vino mareado hoy en el viaje, pero dice que con el almuerzo se le pasó el mareo. El señor Jorge Zúñiga. Papita frita, hoy día comimos, señoras y señores. Ahí viene el conjunto de Constitución. La pelota la abre por el carril derecho para que vea Roja. La tiene Roja, levanta la vista, prefiere buscar un centro. No, señor. Sí, la pelota va a ras de piso para que vaya aquí en el jugador Sepúlveda. La tiene Sepúlveda, la va a perder nomás, la recupera nuevamente Sepúlveda. Tiene tres hombres en la marca. Le cometen falta. El árbitro bastante lejos. Está dirigiendo este compromiso. Ahí va el jugador número veintiuno. Le pegó, pelota que da rebute. Le pegaba el jugador número dieciocho, que era Soto. El portero da rebute y no alcanzó a llegar. Cáceres. No alcanzó a llegar Cáceres. Ahí estaba, ahí estaba don Santiago Iñatecárdena al primero. Sí, nuevamente uno de los gemelos, el número veintiuno lateral volante. Un tremendo zurdazo que contiene muy bien el portero de Brilla el Sol. Señoras y señores, siga viviendo el fútbol. Siga viviendo la emoción de los entretelones de este partido. Primer tiempo, estamos disfrutando acá en el estadio Enrique Tom Miller. No se hacen daño, Constitución FC. Y Brilla el Sol está relatando Jorge Zúñiga. Ahí lanzamiento lateral le cometen falta un hombre. Dos hombres en la marca ahí, bastante fuerte la marca. La pelota rebota, va a haber una amarilla. Va a haber una amarilla cuando hay un hombre en el piso, don Santiago Iñatecárdena. Apúntenlo. Sí, sí, yo creo que el árbitro tiene que ser más riguroso o si no se le va a ir de las manos el partido. Lo dije anteriormente, perdón Jorge, de que hay mucho roce, muy permisible el árbitro de este encuentro. Creo que ya tienen que empezar a aparecer las tarjetas amarillas si no se va a convertir no en un espectáculo de fútbol, sino que una batalla de boxeo. Sí, señor. El 5, Johan Rojas, es el amonestado, el que tiene cartulina amarilla para el conjunto de Constitución Fútbol Club. Hay tiro libre que favorece al cuadro de Brilla del Sol. Estaba en el piso Boris Moya, ya se pone en la vertical. Hay tiro libre que favorece al cuadro visitante. Información. ¿De dónde viene? Del Atlético Comercio. No se hacen daño, están 0 a 0. Ahí está Juan Antonio Medel desde el estadio. Vamos a llamar a Juan Antonio a ver cómo va ese partido. Jorge Zúñiga está relatando. Sí, venía el tiro libre del jugador Mauricio Espinosa. En el fondo con golpes de cabeza de Cristian Rojas. Hay tiro de esquina que favorece al conjunto visitante, que es el número número 1. Y la ha hecho un todo. Ando clarito. Le va a pegar el 10, sí, señor. Mauricio Espinosa con pierna derecha. Danza de bailarines dentro del aire. Se agarran las parejitas. Empiezan a pelotear. Un pelotazo largo, un cabezazo en el fondo. La tiene a Abraham Gómez. La despejan en el fondo. Sale jugando nomás. Creo que se equivocaba cuando se viene. Ahora, ¿quién? Primero un hombre en el camino. Sí, señor. Un defensor. Pierna bastante fuerte. Pierna bastante fuerte. Acá en el setón medio. Le viene a la pelota. Jugador López. La trae López. La pelota la abre por el escándalo. Se equivoca. Se equivoca. La entrega. La recupera. Brilla el sol. Un partido que va y viene. Va y viene. Un pelotazo largo buscando a Espinosa por el carril izquierdo. Va el jugador número 10 que casi es jugador Espinosa. La tiene Espinosa. Va a dejar el camino a un hombre que era Roja. Sacó el centro. No, señor. Se le pierde la pelotita nomás. Al habilidoso número 10, Mauricio Espinosa de Brilla del Sol. Estuvo atento. Johan Rojan dejó correr la pelotita. Se pierde en el fondo y saque de meta que favorece a Constitución Fútbol Club. ¿Cómo se manifiesta el público? Ya el árbitro, el árbitro, hay tarjeta parece, Jorge. Sí, hay una cartulina amarilla para el jugador Mauricio Espinosa cuando pasaba junto a Johan Roja. Al parecer le tiene un manotazo. Está un hombre en el piso del conjunto de Constitución Fútbol Club. Ha amonetado nomás el habilidoso Mauricio Espinosa. Y va a jugar en el fondo nomás el conjunto local. No pasa absolutamente nada. Solamente amarilla cuando caía Johan Rojas al piso. Ya se pone en la vertical Santiago Ñote Cárdenas. Si el árbitro no empieza a pistolear, se le va a escapar el partido. Yo lo mencioné, perdón, en el comentario anterior, si muy permisible el árbitro. Y de esta manera, menos mal que el campo deportivo está parejo. Imagínese si hubiese sido otra cancha donde no están estas condiciones. Hay más posibilidades de FAU. Juan, pienso que tiene que controlar el árbitro este compromiso. O no, se le va a escapar de las manos. Juan Antonio Meden, ¿los escuchas tú? Sí, por supuesto. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Un gusto saludarle a usted, a Santiago Añati, a Jorge Suña. Estamos acá en el campo deportivo del Atlético Comercio. Está igualdad transitoria cero por cero. Dos tarjetas han mostrado el juez del encuentro en este primer tiempo. Las dos para el club deportivo seminario de Talca. Un gran marco de público. El partido muy bravo, muy caliente. Recuerden ustedes que está la ventaja de comercio como visitante. Y está buscando con todo el equipo de seminario para poder conseguir la igualdad. Bueno, reitero, ya llevamos 27, 28 minutos de este primer tiempo. Cero para Comercio, cero para el club deportivo seminario de Talca. Bueno, Jorge, Chaco, ¿alguna consulta? Juan Antonio te está escuchando. Juan Antonio, ¿cómo ves tú? Mucho roce porque acá en este partido, acá en Constitución, muy fuerte. ¿Para qué le cuento los árbitros? Mal el arbitraje, muchos golpes, muy poco fútbol. ¿Cómo se ve la cosa allá? No, el partido ha estado bravo, como son estos partidos de serie de honores en esta instancia de Copa de Campeones semifinales. Ha estado el trabajo muy metido en el medio campo, tanto la gente de comercio como la de seminario. Pero un partido bravo. Usted sabe que estos partidos son de pierna dura. Poco fútbol. Bien conducido hasta el momento por el juez del encuentro. Creo que no ha tenido incidencias en el partido. Reclamaban una infracción penal los hombres de comercio. Después reclamaban una infracción penal los hombres de seminario. Pero no, nada. Se mantiene el parcial 0 por 0. Aquí en este reúso deportivo con un paso. Estamos para ahí. Aquí dentro del terreno de juego le diría que el campo está, pero no con de piernas. Está cortito el césped. Así que está ideal en un día despejado para hacer un buen partido de fútbol. Juan Antonio, te vamos a estar terminado el primer tiempo. Tomamos el contacto nuevamente contigo. ¿Te parece? Vale, Juan Pablo. Abrazo para ustedes. Señoras y señores, Juan Antonio Medina en el estadio de Atlético Comercio. Estamos en todos los frentes. Y aquí sigue el juego brusco Chagoñate. Sí, otra vez un foul notorio. El árbitro se hizo el de la chacra. No cobra. Y viene el contraataque de Brilla del Sol. Viene la contra. Ahí la tiene Lujercio. Lujercio le va a pegar con pie en la izquierda. Dos hombres en la marca. Ahí cayó Lujercio. No, señor. Primero llega el jugador de Cristian Roja en el fondo. Ahí tiro de esquina que favorece al cuadro de Brilla del Sol. El número dos, señoras y señores. Esquina número dos que favorece al cuadro visitante. Señoras y señores, vive el fútbol. Nuestras multiplataformas digitales en toda la región del Maule. Usted está escuchando, está viendo el fútbol. Hoy se vive una de las tremendas esperadas finalísimas entre Constitución FC y Comercio. ¿Será la gran final? Nada se sabe hasta el momento. Los dos partidos en el mismo horario. Me falta movimiento. Estoy con una estaca. Primera vez. Inédito. Paraíso. Comentando este partido en Constitución. Mauricio Espinosa le va a pegar en el cuadro de Brilla del Sol. En el tiro esquina número dos. Pelota por la elevación. Sale el portero. Que la pelotita la tiene un hombre. Marcó gol. Gol. No. El fútbol. Gol de Brilla del Sol. Cuando le cometían falta al portero. Todo el mundo va a reclamar. Cuando están indicando, señoras y señores. Que al parecer es el primero. El primero para el cuadro de Brilla del Sol. Cuando el portero iba arriba. Iba arriba a un balonazo. Se le soltaba la pelotita. Hay un hombre bastante resentido del cuadro de Brilla del Sol. Cuando van a reclamar todos los hombres del conjunto local. Y la pelota se va al fondo de la red nomás. Es el primero. El primero para la visita. Marcó el cuadro de Brilla del Sol. Que mal arbitraje. Lamentablemente. Tengo que decirlo. Muy mal arbitraje. Porque lo cometen faul. Y eso se cobra en todas partes del mundo. Un faul notorio, Jorge. Y no lo cobra. Y eso también el Leinman contribuye a este cobro. Lamentablemente para el equipo local. Pensé que no correspondía. De verdad que me cae en duda con lo que estamos viendo. Jorge y JP. El arbitraje de este compromiso. Señoras y señores. Decíamos que este partido no iba a ser nada de complicado. ¿Qué pasa, Jorge? Suspendido. Parece que está anulado el gol el tanto. Al parecer había una falta que le cometían al portero. Le estoy diciendo. Sí. Se retractan, por supuesto, los árbitros del partido. Cuando el árbitro central, el señor Valderrama. Lo indicaba a la mitad de la cancha. Al parecer hay una falta. Hay un hombre tendido todavía en el piso del cuadro de Brilla del Sol. Vamos a ver quién es el hombre que está en el piso del conjunto visitante. Es Abraham Gómez. Sí, señor. Que chocaba justamente con el portero que quedó bastante molesto. El hombre del conjunto de Brilla del Sol. Ahí estilo libre al parecer. Sí, señor. En el fondo fue totalmente anulado. No, señor. Vamos a ver qué cobró en definitiva. Gol. Gol en definitiva don Santiago Iñatecarra. Qué lástima. Porque la verdad es que fue muy notorio. O usted vio otra cosa, Jorge Zúñiga. Sí. Faula el portero. Señoras y señores, estamos en resultado. Atención. Resultado del 12. Marcamos para Brilla del Sol. Para Brilla del Sol 1. Consecución FC 0. El cuarto árbitro. Algo está pasando. Sí, vamos, al parecer, la molestia del cuadro local. El técnico, don Ariel Salazar, reclama. El cuarto árbitro, por supuesto, va a ver al asistente, por supuesto, que corre. Al parecer, no están dando las condiciones. Ahí, cuando sacan un hombre, al parecer, dentro del campo de juego. Sí, cartulina roja para un dirigente del... Presidente. Para el presidente. Para el presidente de Constitución FC. Cuando está ganando acá en Constitución con polémica. En el minuto, señoras y señores. En el minuto 34 marcó el cuadro de Brilla del Sol. Sí, señor. El conjunto de Brilla del Sol. Ahí. Ahí. 1-0 ganando el cuadro visitante. Cuando acá siguen los reclamos dentro del campo de juego. Se están sintiendo perjudicados los equipos, el equipo local. Con el pésimo arbitraje del árbitro Carlos Valderrama. Se lo dije, Jorge, desde un principio. Cuando comienza el partido, muchas dudas de parte del árbitro. Y ahora corrobora con esto. De verdad que perjudica al equipo local. De verdad. Porque fue un foul legítimo. Al portero que tú no lo puedes tocar en el área chica. Y no entiendo cómo, cómo cobra ese gol. Y se nota perjudicado el equipo local. Por eso la protesta del técnico de Conti FC. Y también de su presidente. Señoras y señores. Todo está pasando acá. Todo está ocurriendo. Acá en el estadio. Enrique Don Miller. En Constitución. Vamos a preguntar eso mientras. Señoras y señores. Sigue. Relatando el fútbol. Jorge Zúñiga. Sí. Está ganando el conjunto de Brilla. Al sol. La pelotita va. Señoras y señores. Cuando se han perdido valioso minuto. 38 minutos del primer tiempo. La tiene en el fondo. Un pelotazo largo. La recupera central del conjunto de Constitución Fútbol Club. Que es Cristian Rojas. Un pelotazo largo. La recupera en el sector medio. Con pura guapesa. El conjunto de Brilla. Al sol. La pelota va. ¿Para quién? Para el jugador Pandora. La tiene Pandora. Se detiene Pandora. La pelota va para el jugador número 18 que es Soto. Soto tiene la pelotita. La abre por el sector de derecho para que venga aquí en Jonathan Rojas. La tiene Rojas. Levanta la vista. Quiere buscar a quien. Un hombre en delantera. La pelota la tiene Rojas. Va a sacar el centro. Segundo palo. Un pelotazo largo. Buscando sin destino a Maximiliano Cáceres. Se pierde en el fondo. Ahí saque de meta que favorece al cuadro de Brilla. El sol. Señores y señores. La emoción del fútbol. Se está viviendo aquí en el estadio Enrique 2000. Está comentando Chacoñate. Está relatando Jorge Zúñiga. Sí. Yo creo que tiene que bajar un poquito la adrenalina de este compromiso. Porque si no va a terminar algo que no corresponde. Que no es el fútbol. Tiene que tranquilizarse Constitución FC. Para poder ir banal la jugada. Y tratar de llegar a la portería de Brilla el Sol. Sí. Despejan en el fondo. Hay un taco. Ahí la recupera nuevamente un hombre. En pelotazo largo. Buscando a quien. Al jugador en el número 7. Albonno. La pelota la tiene en el fondo. ¿Quién? El hombre del conjunto. Cuando cae otro hombre en el piso. Hay otro hombre en el piso. Otra vez. Johanan Rojas. Se ven perjudicados los hombres también. Cuando le van a mostrar otra casturina. Si le muestra la segunda. Ya tenía. Ya tenía. Si le muestra. No. Si le muestran carturina al de verde. Al 5. A Johan Rojas. Ya tenía. Y lo podría expulsar. Pero al parecer. Es para el jugador de Grillo. Para el 9. Para Borimoya. Borimoya. Le muestran carturina amarilla. Por simular. Santiagoñate. Qué malo. Qué malo. Qué malo. La verdad. Las cosas de que. No podría confirmarse un golpe. Pero el abichaje. Pau Perrin. Señoras y señores. El fútbol. Lo siguen viendo. En nuestras multiplataformas digitales. En esta jornada. Sigue el partido. Estadio Enrique Tom Miller. ¿Cuánto va del partido Jorge? Sí. Le cuento que van 40 minutos. 40 minutos. Y hay tiro libre. Que favoreza la visita. Señoras y señores. Tiro libre. No. Lanzamiento de Costado. Dijo. ¿No? ¿Qué dijo usted? No. Tiro libre al parecer. Tiro libre. Para Brilla el Sol. Tiro libre. Está Brán Gómez con la pelotita. El hombre encargado. En la saga del conjunto de Brilla el Sol. Se están cumpliendo ya los 41 minutos de juego. Está ganando la visita. Sí señor. Brilla el Sol. Un pelotazo largo. Buscando quién. Al jugador número 9. Con golpe de cabeza. Le despeja en el fondo. El conjunto de Constitución FC. Que es Alfredo Pandora. La recupera nuevamente. El hombre número 14. Que es Sid. La tiene. Sí. La recupera en el fondo nuevamente. El central. Roja. Roja abre la pelotita para que se venga. Que le cometen falta. No señor. Va pasando por la banda derecha. El jugador Johan Roja. La pelota va para López. Se viene López. Se viene. Se viene. Se viene López. Le cometen falta. López. Le cometen falta. Lujercio. Le comete falta. Lujercio. Y mire la distancia que está arbitrando el árbitro. La distancia. Más de 20 metros. Más de 20 metros. Don Santiago Iñate Cárdenas. Está arbitrando el árbitro del compromiso. Don Carlos Valderrama. Muy lejos de la jugada. Solamente cobró la falta. Para el conjunto local. Señoras y señores. Hay información en el estadio fiscal de Talca. Disturbios. Terminó el partido. Los hinchas. Hay disturbios. Hay detenidos. Estamos teniendo información. Luego tendremos más detalles de lo que está ocurriendo en el fiscal de Talca. Pero lo bueno está aquí. La concentración del partido. Chaco Iñate está ofuscado. Está enojado con el arbitraje, Chaco. No, porque la verdad es que este arbitraje atenta contra el buen fútbol. Mucho roce. Mucho golpe. No veo que va a terminar bien este compromiso. Lo tengo que decir. Señora, sí, señores. Jorge Zúñiga. ¿Por qué tan atento la mirada? Jorge está al otro costado ya viendo la jugada. Sí, porque iba al piso el hombre del conjunto de Constitución Fútbol Club, que era el calvo que corre ya frente a las populares, Alfredo Pandora. La pelota se va al lanzamiento lateral. La recupera nuevamente en el sector medio. Caía al piso el volante de Villa del Sol, que era Espinosa. La recupera nuevamente en el fondo el conjunto de Brilla del Sol. Se viene Brilla del Sol por el sector derecho. La pelotita la tiene aquí en el jugador Ibarra. La pelota la tiene nuevamente Ibarra. La hace rebotar inteligentemente en el jugador Fernández. Hay lanzamiento lateral nuevamente que favoreza a Brilla del Sol. Señoras y señores, viva el fútbol, vive la emoción. No te quedes sin saber cómo terminó este partido entre Constitución FC y Brilla del Sol. Con tarjetas, con juego brusco. Y hay tiro libre para ese Jorge Zúñiga para Brilla del Sol. Sí, dejaba dos hombres en el camino. El habilidoso Mauricio Espinosa y va un hombre serio en la marca. Lo tiró al suelo nomás. Pitó y marrecó Carlos Valderrama. Hay tiro libre para el cuadro de Brilla del Sol. El campeón, Coñate, se vuelve la misma tónica. El juego brusco se volvió ahora. Sí, es lamentable por el público que asistió al Enrique Dom en una de las finales, por decirlo de alguna manera, y donde prácticamente de mucha fuerza el equipo de Brilla del Sol se está acercando a la portería de Constitución. Un equipo de Constitución después de ese gol se desesperó, lo sacaron del fútbol, lo sacaron de la casilla. Creo que en el entretiempo el técnico de Constitución tiene que tranquilizar a su popilo para volver al fútbol que le dio buenos réditos en la primera etapa en estos minutos y que tuvo muchas posibilidades de gol, Jorge. Sí, hay tiro libre, tiro libre. Está Lujercio, también está el jugador Mauricio Espinosa en el cuadro de Brilla del Sol. Va a venir la orden, por supuesto, de Carlos Valderrama, el árbitro del compromiso. Se va a venir la orden. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres de Brilla del Sol metidos en el área. Están defendiendo también al cuadro de Constitución. Le va a pegar Lujercio. Lujercio con pierna izquierda, un golpe de cabeza en el fondo. Primero, un hombre del conjunto de Brilla del Sol. La pelota va para atrás. Era Bram Gómez en definitiva. La pelota la abre quien el jugador número nueve, que es Borimoya. La pelota va para Bram Gómez. La tiene Gómez. Le puede pegar la portería a Gómez. Le pegó nomás. La pelota rebota. La tiene nuevamente el jugador número nueve, que es Borimoya. La pelota va. Le comete falta. Sí, señor. No cobró absolutamente nada, por Dios mío. La pelota la recupera en el fondo el jugador Alfredo Pandora. Cuando le cometían falta al hombre de Constitución, le hacían una zancadilla. Don Santiago Ñate Cárdenas a Johan Rojas y no cobró absolutamente nada. Le pregunto algo. Este señor árbitro, ¿de dónde salió? Es de la tercera, para eso, ¿no? ¿De dónde? ¿La tercera comisaría? ¿Es del comité del Maule? ¿De la tercera comisaría? ¿De bomberos? ¿De dónde? De verdad, ¿quién está provocando un tremendo problema en este estadio? Ojalá que no ocurra lo que estoy diciendo. Mal arbitraje. Señoras y señores, el fútbol continúa. Despeja. Constitución relata. Jorge Zúñiga. La recupera la pelota aquí en el jugador Espinosa. La pelota va atrás para el jugador Recite. La tiene así de un pelotazo largo. Ahora la recupera nuevamente en el sector medio. El conjunto de Constitución se viene rápidamente en velocidad. Un pelotazo largo buscando a quién. A nadie se quedó. Uy, se quedaba en el piso. Y del piso, Abraham Gómez con golpe de cabeza. Cuando se venía la contra de un Santiago Ñate Cárdenas. Tento estuvo. La fortuna también que tuvo el central del conjunto de Brilla el Sol. Sí, afortunadamente Abraham Gómez está muy bien posicionado. Donde está contribuyendo con su equipo. Una en el gol y la otra en lo que es la parte ofensiva. Tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres minutos de alargue. Cuando ya se están cumpliendo, ya se cumplieron los 45 minutos. Ahora empiezan a jugar el tiempo agregado acá en Enrique Don. Está ganando las visitas por 1 a 0. Señoras y señores, usted quiere un agua pura, un agua refrescante. Agua Ferri con nosotros en esta jornada. Estadio Enrique Don Miller, la agua de Gilberto. La tiene ahí, le cometían falta. No pitó nada el árbitro, el compromiso, la recupera nuevamente. Ahora tiene el jugador número 7, que es Miguel Albonós. La tiene Albonós, se metió Albonós. Puede pegarle Albonós, viene Albonós, le pegó Albonós. Atento el portero, al palo derecho. Tuvo que ir al piso, se quedó con la pelotita. Buena llegada del conjunto de Brilla al Sol. En los pies de Miguel Albonós, Santiago, Ñate Cárdenas. Atento tuvo el portero Rodrigo Fuente. Sí, se viene Conti FC. Se viene Constitución FC, sí, señor. Ahí la tenía el jugador José Jorge Fernández. La pelota rebota en un hombre del conjunto de Brilla al Sol. Y se va al lanzamiento de esquina, que favorece al conjunto local. Es el corre número 5. Señoras y señores, el fútbol lo está viviendo usted a través de nuestras plataformas digitales. Gracias a todo nuestro público, que está enganchado a todo nuestro público, que está conectado a esta hora a través de las plataformas. Y viendo este primer tiempo, se lanzó el tiro. Uy, Jorge Zúñiga. Le pegaba Sepúlveda. La pelota la tiene nuevamente el elenco local. Ahí hay un hombre en el piso. Se viene a la contra. No, primero va a llegar el jugador número 20, que es Gonzalo Rodríguez. La pelota va para el jugador Cáceres. Tiene la pelota Cáceres. Va a sacar el centro con pie en la izquierda. Levantó la vista. No la acompaña nadie. La tiene Cáceres. Dejó un hombre en el camino. Tuvo que ir al piso. Tuvo que ir al piso. Claudio Ibarra. La pelota se pierde nomás. Allá, en el sector de las populares, hay lanzamiento lateral que favorece al cuadro local. El fútbol es pasión de multitudes. Estamos en los dos frentes. Está a ocurrir 36 minutos. Algo así, me decía Juan Antonio Medel. Empezó más tarde el partido en el Atlético de Comercio. La tiene Rodríguez. Le pegaba a Rodríguez con pie en la izquierda. La pelota rebota. En el jugador número 14, Gonzalo Zit. Nuevamente al lanzamiento lateral. Luego me dirá Juan Antonio cómo está el partido allá en el Atlético de Comercio. Estaba en 0 a 0 y aquí es Gana. Señoras y señores, Brilla el Sol con un gol viciado. Según lo que decía Santiago Oñate. Gana Brilla el Sol a Constitución por 1 a 0. Le pegaba al jugador Johan Roja. Pelota por elevación. Muy alta en la portería que defiende David Gómez. Se pierde nomás a Isaac Demetra que favorece a Brilla el Sol que está ganando por 1 a 0. Gracias a todos nuestros hinchas, a todos nuestros amigos que están siguiendo nuestra transmisión. Terminó, 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 terminó en Talca. Terminó en Talca. Terminó en Talca. Ahora están 0 a 0. Atento Juan Antonio. Luego tenemos contacto contigo para saber cómo ha sido el partido, cómo ha sido el desenlace de este partido. Ya que aquí lo está relatando mi amigo Jorge Zúñiga. Señoras y señores, el resultado parcial, el resultado parcial allá en la ciudad de Talca. Con el empate está clasificando Atlético de Comercio. Acá con el triunfo de Brilla el Sol. Estaría clasificando Brilla el Sol cuando ya se están jugando exactamente los 48 minutos de juego. 48 minutos de juego. Ahí te lo libre que favorece al cuadro de Brilla el Sol. Saludos para Miriam Angulo que es de acá de la Perla del Maule, que es de Constitución y está viendo el partido. Está sintonizando con nosotros. Hay roja. Hay roja para un jugador que estaba en el banco de suplentes. No, 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 no. Para un jugador que estaba en el banco de suplentes. Vino el árbitro Carlos Valderrama que va a tener que salir a lo mejor con mucha precaución de este estadio. Si sigue de esta manera. Un hombre expulsado del conjunto de Constitución. Un hombre expulsado del conjunto de Constitución. Está esperando el árbitro don Santiago Ñate Cárdenas. De la banca. Sí, de la banca. Un hombre que estaba vestido. Cuando termina los primeros 45 minutos, don Carlos Valderrama le pone punto final a los primeros 45 minutos. Ha terminado, señoras y señores, con ventaja el conjunto de Brilla el Sol por 1 a 0. Muchos reclamos, muchos reclamos por parte del equipo local. Muchos reclamos por el equipo local. El técnico, sobre todo Ariel Salazar, va a conversar con el árbitro y los jueces de este compromiso. Porque se sienten perjudicados en estos primeros 45 minutos. Se van calientes, por supuesto, al entretiempo. El equipo local está cayendo por un asego don Santiago Ñate Cárdenas estos primeros 45 minutos. Los primeros 10 minutos se veía un partido tranquilo, con un arbitraje correcto hasta ese minuto. Y después, en adelante, se le empieza a complicar al árbitro del compromiso, a don Ricardo Gutiérrez. Y se van al descanso con esta ventaja que para mí, para mí y para usted también, al parecer, había una falta contra el portero. El árbitro no lo vio así. El guardalínea que corre también y que estaba cerca, que era el segundo asistente, don René Manríquez. No cobraron absolutamente nada y la pelota se fue al fondo de la red, nomás es el primero para abrir el sol. Con estos ya primeros 45 minutos de término, se van al descanso ambos equipos, también los jueces, se van al descanso. Y estaremos, por supuesto, a la vuelta de nuestra pausa, comentando estos primeros 45 minutos donde hay una tarde agradable. Agradable en este minuto para el cuadro de orilla al sol. Pero el cuadro local está muy perjudicado por el arbitraje. Vamos a un corte y ya volvemos. Señoras y señores, vamos a un corte y ya volvemos. Estamos en el estadio Enrique Tom Miller, en directo. Ya regresamos luego con los comentarios de Santiago Oñate. Y por supuesto, con todos los comentarios de la corte sueliga. Luego estamos de regreso. Estamos ya al aire, Santiago Oñate, Jorge Soñiga. Sí, ya estamos de vuelta en estos primeros 45 minutos donde el conjunto de Brilla al Sol está con la ventaja de 1 a 0, donde no se ha visto un buen fútbol. Yo creo que el fútbol no se ha visto de buena manera por el arbitraje de este compromiso. El árbitro a mucha distancia está cobrando y está dejando jugar. Y creo que por ahí se le está escapando un poco el partido al árbitro del compromiso, donde no ha podido llevar de buena manera los cobros. Por ahí está un poco perjudicado el cuadro local por alguna falta que no se han podido concretar y no se han podido marcar. Y en el gol específicamente uno así analiza la jugada. Podría haber ido falta al portero, donde va arriba tiene la pelota. Y con el golpe, cuando reaparece el jugador Gómez, Abraham Gómez, que perjudica la tajada del portero, cayó al piso, se le suelta la pelotita y marca nomás el conjunto de Brilla del Sol. Lo cobró el árbitro Valderrama. Por ahí ya empieza a jugar, por supuesto, el arbitraje pésimo. Pero lo que es fútbol, claro, creo que perjudica un poco al equipo local, el que trata de poner la pelota al piso, Santiago Ñate Cárdenas. Porque Brilla del Sol viene a buscar los espacios, viene a buscar la velocidad del jugador Borimoya, de Miguel Albonoz, que han tenido algunas oportunidades en los avances y en los espacios que ha dejado el conjunto local, de querer finiquitar rápido la jugada y poder acercarse a la portería que defiende David Gómez. No la han podido concretar, por ahí tuvieron alguna llegada en los primeros minutos con un golpe de cabeza por uno de los jugadores Cáceres, de uno de los gemelos, y estuvo muy atento el portero Gómez para mandar la pelota al lanzamiento de esquina. Pero estamos viendo los primeros 45 minutos que creo que ha sido perjudicado el arbitraje para el equipo local Santiago Ñate Cárdenas. Bueno, yo cómo puedo analizar en la primera etapa de este compromiso una de las finales en esta región del Maule, de la siguiente manera. Yo esperaba, de verdad esperaba, esperaba un partido un poquito más de fútbol. Sabemos que hay mucho nerviosismo porque acá el que pierde es el que afuera y el otro equipo es el que pasaría a la final. Pero me llamó mucho la atención, primero que nada, mucho nerviosismo de ambos equipos, en una cancha impecable que se puede jugar al fútbol, y más aún colabora justamente lo que mencionabas tú, Jorge, el arbitraje, el paupérrimo arbitraje que está, obviamente, ejecutando en este estadio, Enrique Don, y donde prácticamente perjudica al equipo local. Yo no quiero irme ningún, a ver, no quiero ser partícipe localista con un u otro equipo. Lo que yo veo es fútbol. Y la verdad las cosas que los primeros minutos, mucho nerviosismo de ambos equipos, mucho desorden, mucho golpe, pero a medida que se ocurría el tiempo, Jorge, creo que el equipo de Constitución FC, el equipo local, se fue posesionando el balón y se creó la mejor oportunidad, le contamos como 6 o 7 oportunidades, que a no ser por el portero, justamente, David Gómez y los defensores del equipo de Brilla del Sol, otro cuento hubiese sido. Y después, poco a poco, de esos nerviosismos, de los primeros 15 minutos, de muchos golpes, mucho agarrar, yo no sé cómo escogen para estas finales, no sé cómo escogen para estas finales los árbitros, cómo eligen la externa. Me gustaría saber, porque realmente es paupérrimo, y eso contribuye aquí, mucho golpe, desesperación, desesperación de poder, ¿cómo se llama?, ver un buen fútbol. Sabemos, sabemos que en las finales los nervios a veces te traicionan y no logras hacer un buen fútbol. Y en esta primera etapa, quiero destacar sobre todo los primeros 25 minutos, Jorge, lo que fueron los jugadores con títulos gemelos por el sector izquierdo. Y también el chico López, por el lateral volante derecho, que empezó muy bien a desbordar justamente a su lateral o central, y donde hubieron muchos centros que tuvieron la posibilidad, tanto de Chico Cáceres, ¿verdad?, los ambos gemelos Cáceres, y no se concretó. Y un tiro violento de izquierda que controla muy bien el portero David Gómez. Pero en síntesis, Jorge, creo que en la primera etapa mucho desorden, poco fútbol, malo arbitraje, y eso contribuye a qué? La desesperación de la parte de las bancas, sobre todo las bancas de la Constitución Unida, porque se sintieron perjudicados, muy perjudicados con el cobro, porque en estas finales tú no puedes dar ventaja. Y sobre todo, como fue un gol ilícito para mí, ilícito, porque le hacen faula al portero, ¿verdad?, de Conti FC, y ahí viene la furia del presidente de Constitución FC, la furia del técnico y la furia también de los hombres que están en la banca. Y eso atenta justamente al equipo local para poder revertir esta situación. Pero para mi gusto, creo que el equipo local tiene que tranquilizarse, porque creo que lo que mostró en la primera, tiene más fútbol como para dar vuelta este partido. Sí, seguramente se van a venir algunas modificaciones en este segundo tiempo por parte del cuadro local. Recordemos que en el minuto 34 marcó Franco Lujercio para el conjunto de Brilla del Sol, y es el 1-0 parcial acá en Enrique Don, en este partido ya de vuelta, en la segunda llave, donde se igualó 1-1 en el partido de ida, jugado en el Estadio Sur, donde lo iguala en el último minuto el conjunto de Brilla del Sol. Y ahora le está dando hasta el minuto el pase a la final del conjunto de la ciudad de Talca. Quedan 45 minutos, vamos a ver qué va a pasar en este compromiso. Me imagino que Raúl Poblete va a querer reforzar un poco el sector medio, la parte defensiva, para mantener este 1-0 que le da la clasificación a la final de este compromiso. Y Ariel Salazar tendrá que empezar a jugársela para ir en busca del partido, de ir de la igualdad para que le dé, por último, el avance a los lanzamientos penales. Porque recordemos que solamente en la final se juega con tiempo de alargue. En esta clasificatoria se estaría jugando, por supuesto, la permanencia y poder llegar a la gran final de la próxima semana, si es así, Dios mediante. Un partido, como tú bien lo dices, que se trató de jugar en los primeros minutos, donde el conjunto local, Constitución Fútbol Club, trató de poner la pelota al piso, de poder llegar y creárselo a once, lo estaba haciendo de buena manera, hasta los 10, 15 minutos, que ya había generado dos o tres ocasiones el conjunto local. Y de ahí en adelante, a través de pelotazos, trataron de perjudicar un poco a los centrales, como es Cristian Roja, a Johan Roja, que lo sacan un poco de contexto. Ya tiene Cartulina Amarilla, el central por derecha, y Alfredo Pandora, que no ha tenido mucho trabajo por esa banda. Claro que tiene a estos dos hombres espigados, como es el jugador Boris Moya, que es un hombre experimentado dentro del área, un hombre que es guapo, un hombre que contiene, que mantiene, por supuesto, bien el balón de espalda a la portería. Y con la velocidad del chico Miguel Albonó, han generado varias oportunidades el conjunto visitante, que ya está en ventaja en una pelota detenida, que al parecer había una falta, no la cobró así el árbitro del compromiso, el señor Carlos Valderrama, se fueron al descanso. ¿Cómo se llama el árbitro? Carlos Valderrama. ¿De dónde salió? Es de la comisión del Maule de Tercera División. ¿De Tercera División? Sí, señor. Oiga, pero la verdad... Estos son árbitros que... Claro, estaban programados, recordemos que la semana pasada, cuando se jugó el partido de ida, se trajo una tenna de Santiago, si usted mal lo recuerda, San Fernando, Rancagua, algo por ahí, eran los árbitros que arbitraron el día sábado justamente este compromiso, que lo hicieron de muy buena manera, y después fueron los mismos árbitros que dirigieron al día siguiente entre seminario y comercio. Al parecer, y ya estaremos conectados con nuestro compañero Juan Antonio Medel, para saber también cómo se está llevando el partido, ya finalizaron los primeros 45 minutos, la ventaja la tiene el conjunto local, recordemos que había ganado dos goles a uno, ahora está jugando de local, está igualando a cero a cero, pero también queremos saber la impresión de ese compromiso, y mandamos, por supuesto, oiga, nos vamos rápidamente a la ciudad de Talcayá, en el sector de la Florida, donde está jugando en el que vecto Tapio Novoa, el conjunto de Atlético Comercio Local, con seminario Juan Antonio Medel. Cuéntanos cómo se desarrollaron estos primeros 45 minutos. En un partido bravo, Jorge Zúñiga, Santiago Añate, en un partido de pierna fuerte, en un partido donde se mantiene la igualdad transitoria de cero por cero, lo tuvo, lo tuvo el equipo de comercio en tres ocasiones, minuto 35, en el 40 y el 43, un centro, un cabezazo violento, que veía pasar la pelota el portero Juan Luis Mora, que es el portero del cuadro de seminario, ex-ranker de Talca, este chico jugó allá, y Villalobos metió un frentazo. Otro ex-hombre que estuvo en rangers de Talca, que juega de central en el Atlético Comercio, pórtico del costado de Pacífico, recordemos que esta cancha está ubicada de Oriente a Poniente, no es de Norte a Sur, Oriente a Poniente, y se mantiene ante un gran marco de público, están instalados en la grada los hinchas del seminario, en el costado sur, los hinchas del equipo local, de la barra del Atlético Comercio, en el costado norte, se mantiene el transitorio, cero por cero, en un partido, le reitero, con tres tarjetas amarillas hasta el momento, sin goles, ya se forró al descanso, este partido comenzó 10, 15 minutos, en diferencia con ustedes, ya que los árbitros venían de Santiago, son de la tercera edición de la región metropolitana, y tuvieron un percance en la carretera, un taco que les impidió llegar a la hora, así que el partido comenzó 15 minutos más tarde que lo que están pidiendo ustedes allá, en la perla del Maule. Sí, Juan Antonio. En su pausa, se forró al descanso, entretenido encuentro, reitero, cero para comercio, cero seminario, en esta llave de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones, región del Maule. Ahora, volvemos, por supuesto, a Constitución, en la cual se va a iniciar en la segunda etapa, y donde prácticamente está por comenzar el partido, para ver cómo va a solucionar los problemas del equipo local y tranquilizarse, porque prácticamente tiene expulsado a un jugador, más el presidente. No sé en qué condiciones estará el técnico del equipo local, pero acá, Jorge, creo que la mayor responsabilidad la tiene el árbitro de controlar este compromiso, porque hay una desesperación. Hay que esperar que el equipo local no llegue a la desesperación, porque quedarse con un hombre menos, de cualquiera de los dos equipos sería fatal. Sí, se va a venir ya los segundos tiempos, acá, sí, se va a venir el segundo tiempo, por supuesto, se viene el segundo tiempo, por supuesto, acá está Enrique Don, con la ventaja del conjunto visitante, por 1 a 0, acá en Enrique Don. Ya está todo dispuesto, al parecer no hay cambios, se va a venir nomás el segundo tiempo, señoras y señores, acá en el Enrique Don, se va a jugar, pitó y marcó el árbitro Carlos Valderrama, empezó el fútbol, acá, en el estadio Enrique Don, lo está ganando Bríasol la visita. Señoras y señores, ya comenzó el partido, comenzaron los próximos y últimos 45 minutos del partido, lo va a seguir comentando, el señor Santiago Oñate, lo va a seguir comentando, y relatando el señor Jorge Zúñiga, señoras y señores, equipo completo, de Sin Editar Noticias en esta jornada, y todas nuestras multiplataformas digitales, fanáticos del deporte, también estamos por nuestro fanpage, estamos también por RedMaule.com, estamos también por Contivision, la televisión de los maulinos, RedMaule y Talca Noticias, Bonostract Sin Editar también, señoras y señores, relata, Jorge Zúñiga. Le pega a Spiros en un tiro libre, pronto por la elevación, un golpe de cabeza, sale jugando en el fondo, el conjunto de Constitución, si viene por la banda izquierda, ahí la tiene uno de los jugadores, el 21 que es el jugador Cáceres, la pelota ahora va para quién, para Pandora, la tiene Pandora, se entiende con la pelotita, toca la pelota atrás, entró y colocó la pelota, ras de piso al parecer el equipo local, ahí la tiene el jugador número 5, que es Johan Roja por el derecho, la tiene Roja, la pelota la levanta, la pelota va para quién, para el jugador López, la tiene López con la cazaquilla número 7, la pelota va para quién, para el jugador Cáceres, la tiene el 99 Cáceres, la pelota va nuevamente para jugador 16 Sepúlveda, la tiene Sepúlveda, la pelotita va para quién, para un hombre que era Espinoza, sí señor, sale jugando en el sector medio, el conjunto de Brilla y el Sol, salió jugando nomás, el conjunto visitante, con Franco Lujer. Señoras y señores, luego nos contará Juan Antonio, comenzaría ya en el estadio, del Atlético Comercio, el partido, para ir coordinando, para ir viendo, cómo se van entregando, estos finales de finales, hoy, está en la vuelta final de Sur, ¿cierto Jorge? ¿Estoy bien? Sí señor, en la final del grupo Sur, acá entre el local, Constitución Fútbol Club, y el equipo visitante, que lo está ganando por un a cero, con gol, en el minuto 34, del jugador número 8, Franco Lujercio, lo gana nomás, brilla el sol. Señoras y señores, luego tendremos los comentarios, y las entrevistas, con los técnicos, aquí en el estadio, Enrique Tom Miner, en vivo, junto a Santiago Uñate, Jorge Zúñiga, equipo completo, faltó Juan Antonio, que lo tenemos ahí en el estadio, Atlético Comercio. Buscaban al jugador, Jorge Fernández, no pasó absolutamente nada, la mano llegó blandita, al portero David Gómez, ay, 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 saque de fondo, del conjunto, de Brilla del Sol. Señoras y señores, saludos para la gente, de la Brilla del Sol, a propósito, ahí en la ciudad de Talca, tremendos abrazos para ustedes, también que nos sintonizan, y nos escuchan, y nos ven, allá en la Brilla del Sol, saludos para ustedes. La tiene señoras y señores, el conjunto de Brilla del Sol, se equivocaba en la entrega, va a jugar nomás, el jugador número 21, que es Franco Cáceres, la pelota va atrás, para quién, para el jugador Pandora, la pelota va para el central, no primero, llegaba el jugador número 20, que era Rodríguez, pone la pelota al piso, la tiene quién ahora, Jorge Rojas, Rojas va la pelotita, para quién la tenga Cáceres, la tiene Cáceres, pero hoy, quiso poner la pelotita en profundidad, para Jorge Fernández, pero estuvo muy atento, el central, que era Jorge Zit, y sale jugando en el medio campo, el conjunto, nuevamente local, que es Constitución Fútbol Club. El agua bendita, el agua de Gilberto, agua Ferri con nosotros, ataca Constitución. Otra vez quería poner la pelotita, al jugador Cáceres, para Jorge Fernández, no ha podido, se vino con todo el cuadro local, la pelota va para el jugador Pandora, va a sacar el centro, con pie en la izquierda, sacó el centro, nomás se equivoca, no señores, la tiene Cáceres, la pelota va por un hombre, que es Cáceres, le puede pegar Cáceres, con pie en la trincha, atento, el portero abajo, para quedarse con la pelotita, está tocando la pelota al piso, Santiago Muñoz de Cárdenas, está jugando fútbol, un buen fútbol, en estos primeros minutos, del segundo tiempo, tocó y tocó el conjunto local, nuevamente Cáceres, un hombre muy interesante, en la parte ofensiva del equipo local, y tiene que jugar así, ya los dos equipos están tranquilizados, y quieren jugar fútbol, se viene Constitución FC, la tiene Cáceres, sacó el centro, el segundo palo, por ahí puede venir, la pelota pasa, pasó nomás, pero va a llegar, por el sector derecho, el jugador 7, Ángel López, la tiene López, el segundo centro, ahí la tiene un hombre, le puede pegar Cáceres, la tiene ahora, el jugador número 7, que es Jorge Fernández, la tiene Fernández, ahí la tiene Fernández, va a sacar el centro, el segundo palo, un golpe de cabeza, no señor, llegó primero, el jugador número 8, Franco Lujercio, se vino con todo el cuadro local, y saca desesperadamente en el fondo, el conjunto de Brilla y el Sol, sale rápidamente la pelotita, la recupera nuevamente, el jugador Ángel López, la tiene López, la pelota va para quién, para Johan Roja, nuevamente López, no alcanzó a llegar, se pierde la pelotita, hay lanzamiento lateral, que favorece a Brilla y el Sol. Señoras y señores, el Sol, está aquí alumbra, está aquí alumbra, está tímido el Sol todavía, a esta hora de la tarde, estamos en directo, son las 4 de la tarde, con 17 minutos, estamos en el Estadio Enrique Tom Miller, en Constitución, en la Perla del Maule, Santiago Iñate, estos primeros minutos de este segundo tiempo, ¿qué le parece? Sí, más tranquilos ambos equipos, están tratando de poner la pelota al piso, y con varias llegadas del equipo local, se acerca justamente al equipo Constitución FC. Señoras y señores, se está relatando el fútbol, Juan, perdón, Jorge Zúñiga, Juan Antonio, está allá, está allá de tantos años con él, pero el local, no se me enoje amigo mío, vamos, dice, se viene el conjunto de Brilla del Sol, tira la pelota, ¿quién? Un hombre en el piso, que era Espinosa, la tiene ahora, ¿quién? El jugador Espinosa, Espinosa deja un hombre en el camino, rebota, recupera nuevamente el conjunto de Brilla del Sol, la pelota nuevamente está en los pies del conjunto amarillo, del conjunto de la ciudad de Talca, la pelota va para quién, para el jugador número 7, que es Albonó, la tiene Albonó, se viene Albonó, deja un hombre en el camino, ahí la tiene Albonó, la pelota va para quién, para el jugador que era Franco Lujercio, se pierde en el fondo, y saque de meta, que favorece a Constitución FC, Santiago Ñate Cardenal. Sí, un ataque por el sector izquierdo de Brilla del Sol, pero no prospera, sigo insistiendo, por lo menos en esta etapa, Jorge, estamos viendo más fútbol de ambos equipos. Sí, señor, no hay piernas fuertes, se está poniendo la pelota al piso, todos los hombres marcan, como bien lo dice Santiago Ñate, sale jugando ahora el conjunto de Constitución FC, los pies de Rodríguez, Rodríguez para la pelotita, para el jugador de Sepúlveda, la tiene Sepúlveda, nuevamente va la pelota para Franco Cáceres, la tiene Cáceres, la pelota la abre para Jorge Fernández, se viene Fernández, deja un hombre en el camino, cayó al piso, no cobró absolutamente nada, no cobró absolutamente nada, la recupera nuevamente Fernández, ahí va Don Sommers a la marca, la tiene Fernández, la recupera nuevamente Fernández, va a sacar el centro con pierna derecha, la tiene Fernández, un golpe de cabeza en el medio, no alcanza a llegar, la tiene un hombre, primero llegaba el jugador número 7, Ángel López, en el fondo, sacó rápidamente el conjunto de Villasolo, los pies de Abraham Gómez, se viene nuevamente el conjunto local. ¿Qué pasa en un empate de Chacoñate aquí? ¿Penales? La selección penal, Jorge. Perfecto. Se viene Pandora, se viene Pandora, va a sacar el centro, un golpe de cabeza en el fondo, la recupera, tiene el jugador Franco Lujercio, nuevamente la tiene el conjunto local, en los pies de quien de él, jugador número 14, que es el jugador Alfredo Pandora, la tiene Pandora, va a sacar el centro, un golpe de cabeza, no señor, la recupera en el fondo, jugador número 6, sí señor, que es Carlos Troncoso, la pelota va nuevamente para el defensor, se equivoca el jugador número 18, que era Gerardo Soto, se viene en velocidad, aquí en el jugador número 9, que era Boris Moya, la recupera en el fondo, y sale jugando el conjunto de Constitución. Tal como lo decía Chacoñate, más fútbol, lo estoy viendo, más toque Chaco. Así es, ambos equipos, Jorge. Sí, la tiene Pandora, se viene el conjunto local, la tiene Pandora por el carril de izquierdo, la tiene Pandora, se frenó, no más no haya quien tocar el balón, le está pidiendo que se acerquen los hombres, la pelota va para el centro derecho, para que vaya aquí en Jorjan Roja, la tiene Roja, levanta la pelota, segundo palo, quien va a aparecer un golpe de cabeza, que era el jugador Cáceres, la tiene ahí, se despejan en el fondo, el jugador Francisco Covarrubias, y otra vez se viene a abrir el sol. Señoras y señores, Verdulería, donde Leo, todo lo encuentro en el 32 y Medio Oriente, con 11 Norte, sector Oriente de Talca, Verdulería, donde Leo. Se viene Lujercio, la pelota va para el jugador troncoso, la pelota va atrás para el jugador número 23, que es Ignacio González, que cayó al piso, pitó y marcó el árbitro del compromiso, don Carlos Valderrama, hay tiro libre para el cuadro de Brilla al Sol, pero el fútbol detenido, hombre en el piso, hay tiro libre, que favorece al elenco visitante. Minuto del partido, en este primer tiempo, señor Jorge Zúñiga. Uy, que pasa rapidito el tiempo, ocho minutos de juego, ocho minutos de juego, y está ganando la Brilla al Sol, por uno a cero, marcó los 34 del primer tiempo, Franco Lujercio, el número ocho para Brilla al Sol. Santiago Oñate. Sí, yo creo destacar algo importante, queridos colegas, es lo que corresponde a la primera etapa y a la segunda. En la primera fueron muchos golpes, mucha complicación para el arbitraje, y en la segunda etapa parece que ambos técnicos le dijeron, no muchachos, pelota al piso, más pausa, y a jugar fútbol. Sí, señor, cuando se venía Lujercio, saca en el fondo, el jugador, Johan en roja, la tiene el conjunto de Brilla al Sol, se viene Brilla al Sol, la tiene la pelotita, aquí el jugador, Boris Moya, le va a pegar Moya, que va al piso, la pelota se pierde en el fondo, y saque de meta, que favorece al cuadro de Constitución FC, que está cayendo por un a cero. Mauricio Castillo, Grande JP, saludos para ustedes, para todos quienes están a esta hora, con esta jornada entretenida, aquí en el estadio Enrique Don Miller, hay cambio, Jorge Zúñiga, atención Chago. Sí, se va a venir una modificación, cuando ya vemos a un hombre de Constitución, vamos a ver quién va a ser el hombre, que va a abandonar en el conjunto local, se viene la primera modificación, se atreve, no va a ser el técnico Ariel Salazar, tiene que ir por el empate, por el empate, está cayendo por uno a cero, se viene en el fondo, aquí en el jugador, Cristian Roja, la tiene roja, la pelotita va para aquí, para el jugador Johan Rojas, la tiene Johan Roja, la pelotita la abre para el setor derecho, para que vaya aquí en el jugador número 16, que es el jugador Sepúlveda, la tiene Sepúlveda, la pelota nuevamente va para el jugador, recién aparece el centro, la pelotita viva para el jugador Franco Cáceres, llegó Cáceres, quiere dejar un hombre en el camino, le cometían falta, no señor, la tiene Cáceres, la pelota va atrás para el jugador Rodríguez, la tiene Rodríguez, la pelota va para el cinco, Johan Roja, le puede pegar, no señor, la pelota nuevamente, la tiene el conjunto de Constitución Fútbol Club, la toca, la toca Rodríguez, le puede pegar un hombre del conjunto, del conjunto de Constitución, la pelota rebota en la espalda, del jugador número 23, Ignacio González, pasó sobre la portería, hay tiro de esquina, que favorece al cuadro local, que es el número 6, ya a cara en Enrique Don, cuando se están jugando, los 10 minutos de juego. El fútbol lo está viendo, lo está escuchando, a través de nuestras plataformas digitales, en esta jornada de día domingo, se sirve el corre, Jorge Zúñiga. Sí, viene el tiro de esquina, un golpe de cabeza en el fondo, se equivoca, aquí en el jugador Espinosa, la pelota se va, y se pierde, cuando el portero está en el piso, al parecer, chocó uno más, con un hombre del conjunto, está totalmente detenido el árbitro, si ahí lo vio Valderrama, lo apreció nomás, fútbol detenido. Jorge, cuando se viene el cambio, Josep Israel Lara Escobar, es el cambio, él ingresa en estos momentos, reitero, ingresa Josep Israel Lara Escobar, con la cazaquilla número 8. Abandona, con la cazaquilla número 7, atención, para que tomemos apunte, con la cazaquilla número 7, en constitución, Ángel Hernán López. ¿Está Jorge? ¿Listo apunte? Sí, señor, está todo listo, todo dispuesto, fútbol detenido, el árbitro, perdón, el árbitro de los compromisos, don Carlos Valderrama, y fútbol detenido, un hombre en el piso, ya se pone en la vertical, todavía no, señoras y señores, cuando se hace la modificación, abandona al 7, el jugador Ángel López, en su reemplazo, entra Lucho Lara, ya está en el campo de juego, cuando va a ser atendido, al parecer, el portero del conjunto de Brilla al Sol, David Gómez, sí, señor, David Gómez, será el hombre que están atendiendo, ahí en la portería del cuadro de Brilla al Sol, Sí, la verdad es una cosa que me llama mucho la atención, el cambio, que es Chico López, que en la primera etapa, fue uno de los hombres más incisivos, en la parte ofensiva del equipo local, Constitución FC, y bueno, hace una variante, en la cual saca este buen volante por la derecha, y busca otra opción, otra opción, ¿qué opción de ataque Jorge será? Sí, hay fútbol detenido, al parecer están conversando, cayó un hombre al piso, cuando le cometían una falta, del jugador número 2, Francisco Covarrubia, que va a pedir las disculpas, cuando ya se pasa un poco mayores, pero no pasa absolutamente nada, el árbitro no daba la orden para que se jugara, se va a jugar nomás, se va a jugar nuevamente el lanzamiento lateral, que favorece a Constitución FC. Con esta variante Jorge, será un cambio de sistema, jugará con tres hombres en la parte ofensiva, vamos a verificar, cómo queda amparado la parte táctica, el equipo local, para poder tratar de buscar el empate, la paridad, de lo contrario, le va a costar mucho al equipo local, de poder penetrar en la férrea defensa del equipo, de los visitantes, en este caso, Brilla al Sol. La recupera Cáceres, la prota va a Cáceres, ahí va el nombre, la marca fuerte, la marca autobús, quiere un hombre al piso, del conjunto de Brilla al Sol, quiere el jugador Claudio Ibarra, hay lanzamiento lateral, que favorece nuevamente, al elenco local. Este es el fútbol, lo está viviendo usted, en el estadio Enrique Tom Miller, está atacando, Brilla al Sol, está atacando Constitución, Jorge Suño, está volatando. Sí, le saca al centro Pandora, primero llega el portero David Gómez, se queda con la pelotita, y va al piso, cuando viene el reclamo de la gente, porque siente que está haciendo tiempo, el conjunto visitante. Bueno, sí, una posibilidad más, de un tiro, la verdad, las cosas que de repente, los jugadores se dan cuenta, que esos pelotazos, no prosperan para nada, es papita para el loro, para los centrales, para el portero, ataca el equipo, de Brilla al Sol. Sí, la recuperaba ahora en el fondo, cuando le cometen falta, sí señor, Espinosa nada más, le comete falta, y tiro libre, que favorece al cuadro local. Vieron la pelota ahí, la tiene quien, el jugador recién ingresado, que es Lara, la pelota va para quien, para acá, se le va el hombre de casa, se dejó un hombre en el camino, tuvo que ir al piso, el central del conjunto, al parecer, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que está cobrando, el árbitro del compromiso, vamos a ver, qué está cobrando, el árbitro del compromiso, no, cobró una mano, cobró una mano de Lara, sí señor, ahí tiro libre, que favorece al cuadro de Brilla al Sol, y si es el fútbol, la emoción, el público vibrante, está lleno de este estadio, esperando y alentando, al elenco también de Constitución, se escuchan los gritos, Jorge, del público, sí, molestos los hinchas locales, molestos los hinchas de Constitución FC, cuando, por los cobros, el árbitro Valderrama, ahí la tiene el conjunto de Brilla al Sol, cayó al piso un hombre, la tiene nuevamente, el conjunto de Brilla al Sol, de Constitución, se equivocaba la entrega, la recupera, quien el jugador, Ignacio González, la pelota larga, buscando quien al jugador, Borimoya, por el sector izquierdo, la tiene Moya, se va a dejar un hombre en el camino, no señor, la tiene Moya, la tiene Moya, se inclina Moya, dejó un hombre en el camino, la pelota va, ¿para quién? Para Lujercio, la perdió Lujercio, sale jugando rápidamente, Johan Roja, en el conjunto de Constitución, se vuelven a equivocar, la recupera ahora, el jugador número 16, que era el jugador, Covarrubias, sí señor, y se viene el fútbol nuevamente, en los pies de Lara, señoras y señores, este es el segundo tiempo, está atacando, el elenco de Constitución FC, Jorge Zúñiga, la pelotita va para quien, para el jugador número 16, que es Manuel Sepúlveda, la tiene Sepúlveda, va a buscar a quien, nuevamente a Sepúlveda, levanta la vista Sepúlveda, puede sacar el centro de un hombre, buscando a quien, al jugador Cáceres, la tiene Cáceres, la lucha Cáceres, la tiene Cáceres, la pierde nomás, porque tuvo tres hombres, en la marca, cuando se viene, un pelotazo largo, buscando a quien, al jugador número 9, de Borimoya, por el conjunto de Brilla del Sol, no alcanzó a llegar, hay lanzamiento lateral, que favorece al conjunto local, no se pierda la oportunidad, ustedes a ver todos los entretelones, mañana estaremos en el Estadio Fiscal de Talca, Rangel recibe a Santiago Wander, mañana, desde muy temprano en el Fiscal, si señor, partido que está programado, para las 8 y media de la noche, Rangel recibe al conjunto de Santiago de Wander, no voy a alcanzar a llevar el café muchachos, no hay café Santiago, qué lástima, lo llevará Juan Antonio, Juan Antonio, Juan Antonio, a prepárate, a prepárate el termo, a prepárate el termo, tiene la pelota Lujercio, iba a la lucha, con el jugador número 18, queda Gerardo Soto, la gana el último, el de Constitución Fútbol Club, pero se pierde el lanzamiento lateral, que favorece a la visita, señoras y señores, ya comenzó a llegar una brisa, a esta hora, y va a haber cambio nuevamente, en el equipo, de Constitución FC, nos parece que va a haber un cambio, nuevamente Santiago, ¿ve movimiento en la banca usted? Sí, sí, se viene otro hombre de Conti, para reemplazar, y buscar la forma, cómo romper, justamente, el esquema defensivo, del equipo visitante, el caso de Brilla el Sol, y un detalle, prácticamente, Jorge, queda con tres hombres, en punta, el equipo local, el equipo Conti, con los dos gemelos, y el chico Fernández, Fernández, para así poder, buscar la paridad, de este partido. Se viene, se viene, se viene, cuando le cometían falta, un hombre en el medio campo, que está tendido, la pelota va para el otro costado, pero el sector derecho, para que vaya, tiene el jugador, Johan Roja, la pelota va para el jugador, número 21, sí señor, que Franco Cáceres, la tiene Cáceres, la pelotita va, para quién, para el jugador, número 23, sí señor, que se viene con todo el conjunto, de, con todo el conjunto, saca al centro, la pelota se equivoca, la despeja en el fondo, el jugador, Mauricio Espinosa, cuando se va a venir, un cambio, don JP, John Espinosa ingresa, con la cazaquilla, número 10, reitero, con la cazaquilla, número 10, ingresa, John Espinosa, sale, con la cazaquilla, número 16, le digo, al tiro, quien es la cazaquilla, Manuel Sepulveda, va a abandonar, ahí está, ahí está el cambio, Manuel Sepulveda, abandona, y ahí está, con la cazaquilla, número 10, sí señor, se viene al viente, Gonzalo Rodríguez, con la pelota, la pelota va para Lara, nuevamente para Cáceres, se frenó Cáceres, va a pasar por la espalda, Lara, no señor, la tiene Cáceres, le pinchan los tobillos, al hombre de Constitución, la pelota va nuevamente, para el jugador, número 20, que es Gonzalo Rodríguez, la pelota la cambia, para el otro Cáceres, nuevamente la tiene, quien jugó roja, la tiene roja, para el conjunto de Constitución, va a sacar el centro, segundo palo, ahí va un golpe de cabeza, en el fondo, Abraham Gómez, se equivoca en la entrega, cae un hombre al piso, no pasó absolutamente nada, cuando hay un hombre, en el piso, y ahí cobró, y ahí cobró, el tiro libre, que favorece al conjunto, visitante, cuando en el área, Santiago, yante Cárdenas, piden de todo, el conjunto local, el conjunto de Constitución, le pareció falta usted, en contra, del jugador, número 11, Jorge Fernández, el conjunto de Constitución, otra duda, en lo que es, el cobro del árbitro del conjunto, pienso Jorge, que el equipo de Constitución, tiene que tener más tranquilidad, para poder, ir banal la jugada, hay mucha desesperación, por llegar a la portaría, de la bigoma, de esa manera, se complica, y claro, el equipo visitante, el caso Brilla el Sol, pone un cerrojo, donde prácticamente, deja solamente, un hombre en punta, para poder, contrarrestar, la parte defensiva, que a veces, son mano a mano, por ser Conti, se está arriesgando mucho, para buscar el empate, pero también, deja algunas, posibilidades, para el equipo, justamente, visitante, para el contraataque, tiene que tener cuidado, ahí, justamente, el equipo local, donde dejó su fando usted, ahí está, por favor, ya, ok, abandonó, el jugador, el jugador, número 16, Manuel Sepúlveda, en su reemplazo, entró el jugador, número 10, 10, John Espinosa, se vino la modificación, en el conjunto, de Constitución, cuando vemos, en imágenes, el fútbol detenido, un hombre en el piso, entró el cuerpo médico, también del conjunto, de, Brilla del Sol, atender al hombre, que está en el piso, fútbol detenido, el árbitro del compromiso, don Carlos Valderrama, debe estar pensando, lo estoy haciendo, la raja, Santiago, el árbitro, el árbitro, yo pensé que, pero él, él debe estar pensando, estoy haciendo un partido, yo pensé que los malos, eran los de, la primera, del fútbol profesional, pero parece que, van seguidito, ¿verán mucho televisión, los árbitros de acá, o no, Jorge? No sé, no sé, pero todavía, el fútbol está detenido, la gente reclama, está entrando, en el juego, el elenco, sí, está entrando, en el juego, el árbitro también, en estos tiempos, al parecer, están pidiendo la camilla, cuando vemos también, en imágenes, que está trabajando, el banco de suplentes, todavía, el conjunto local, seguramente, se va a venir, otra modificación, por parte del conjunto local, Ariel Salazar, seguramente, va a ver la modificación, porque se empiezan, a cortar el tiempo, ya restan 25 minutos, para el tiempo reglamentario, de los 45 minutos, cuando se están cumpliendo ya, los 21 minutos de juego, y prácticamente, dos minutos perdidos, para que abandone, el habilidoso, Mauricio Espinosa, que está muy resentido, en el campo de juego, y seguramente, se puede venir, una modificación, en el conjunto, visitante Brilla del Sol, destacar algo Jorge, el cerrojo, que ha colocado, Brilla del Sol, porque eso, le ha entrado, la desesperación, sobre todo, a los hombres en punta, del equipo local, Conti FC, para poder, filchar justamente, la portería, de David Gómez, pero, así como están, en forma muy desesperada, es muy difícil, por eso, que creo Jorge, que necesitan, un hombre, en el sector de medio campo, que le haga las pausas, le mida los tiempos, y pueda meter, esos pelotazos, entre línea, o filtrado, como dice, en el juego profesional, de esta manera, si insiste, con el mismo sistema de juego, que impera, el equipo local, va a ser muy difícil, porque deja, solamente un hombre, en punta, el equipo de Brilla del Sol, y que le está complicando, porque también sale, este jugador, Calvo, verdad, al central, el número 14, Pandorfa, Pandorfa, que está buscando, por el sector izquierdo, donde saca muchos centros, pero los centros, prácticamente, no son presivos, sino que son, para los centrales, para tener la posibilidad, a que ellos, puedan conjurar, la parte ofensiva, del equipo local, si, ahí está, por supuesto, los hinchas, del cuadro local, molesto, por el arbitraje, porque mucha falta, contra sus pupilos, pero ya empezó, el juego, nuevamente, el lanzamiento lateral, que favorece al cuadro local, que está cayendo, por 1 a 0, cuando se están cumpliendo ya, los 22 minutos de juego, señoras y señores, el fútbol, se está viviendo al estilo, de nuestras, multi plataformas digitales, hoy, gana aquí, brilla el sol, por 1 a 0, Jorge Zúmiga, si, la tiene la pelotita, cuando caía al piso, el jugador, Francisco Cova, Rubia, la pelota la tiene ahora, en el campo propio, el conjunto local, en los pies, del jugador, en roja, se viene nomás, esta es roja, esta es roja, esta es roja, lo pulsó, lo pulsó, no, roja directa, una falta, descalificadora, si no la cobraba, esta Santiago, coñate Cárdenas, ya no teníamos nada más que hacer, no salía vio el árbitro, si no la cobra, no sale vio, no sale vio, un corte, pero a la pierna derecha, Kufu, Kilo Kufu, total descalificadora, descalificadora, esta patada, creo que el árbitro, si no la cobraba, si no la cobraba, oiga, había que cerrar el estadio, Pitú y marcó, Carlos Valderrama, un hombre afuera, que es el jugador número 2, sí señores, jugador número 2, Francisco Covarrubio, al parecer, que va a abandonar, en el conjunto, de, Brilla del Sol, con una patada descalificadora, va a quedar con un hombre menos, el elenco, el elenco de Brilla del Sol, que está ganando, por 1 a 0, esta es la emoción del fútbol, esto es lo que se vive, a esta hora, en directo, desde acá, desde el estadio, Enrique Tom Miller, con la emoción de este partido, esta vuelta, aquí en la zona sur, en el estadio, Enrique Tom Miller, Brilla del Sol, a partir del minuto, del minuto, del minuto, del minuto 24, del minuto 24, va a quedar con un hombre menos, el conjunto de Brilla del Sol, una lástima, porque estaba aguantando bien, los ataques del conjunto, de constitución, FC, el conjunto, de la ciudad de Talca, que estaba ganando, por 1 a 0, con gol, en el minuto 34, el primer tiempo, de Franco Lujercio, se queda con un hombre menos, cuando se va a venir, una modificación, en el conjunto, de Brilla del Sol, para, para reforzar, la parte defensiva, Santiago Coñate, de la cuento. No cabe la menor duda, que va a quedar con una línea de 5, el equipo de Brilla del Sol, para poder contener, los avances, las posibilidades, que tenga el equipo local. con la Cazaquilla 3, ingresa, Sergio Leiva Macaya, Sergio Macaya, ahí está, ahí está el cambio. sí, hay mucha desesperación, de parte también, del público, como local, para que puedan, hay problema, hay problema, al borde de la cancha, Jorge, sí, ojalá que no prospere, porque no conduce nada, bueno, no, lo que pasa, que entró una persona ahí, que está de gorro, está de gorro, al parecer, él, quiso hacer algo, pero llega a la banca, también a cubrir, y no pasa mayores, cuando está pidiendo, justamente, el hombre que va a ingresar, Sergio Macaya, el que va a ingresar, está llamando, por supuesto, a sus compañeros, para que no se metan, en problemas, no se metan, en embrollo, cuando ya el hombre, que abandona el campo de juego, Francisco Covarrubia, abandona, se va directo, ya, rumbo a los camarines, quedó, con un hombre menos, el conjunto, de Brilla del Sol, cuando se va a venir, la modificación, vamos a ver, quién va a abandonar, quién va a abandonar, en el conjunto, quién va a abandonar, dijo, el número 3, Macaya, y quién abandona, ah, te lo digo al tiro, te lo confirmo al tiro, espera un segundo, no me cabe duda, que va a quedar, con una línea de 5, Jorge, la parte defensiva, con 5 hombres, defensivos, con la cazaquilla número 10, Jorge, perdón Chaco, con la cazaquilla número 10, es el que abandona, el campo de juego, correcto, sí señor, abandona entonces, el habilidoso, Mauricio Espinosa, que salió bastante resentido, todavía está dentro del campo de juego, viene a plota por elevación, del conjunto local, un golpe de cabeza en el fondo, se va a venir el juego, ya se vino con todo, la tiene, quién es el jugador número 20, que es Gonzalo Rodríguez, Rodríguez, tiene la pelotita para acá, el jugador Lara, puede sacar el centro, el jugador Rodríguez, sacó el centro, segundo palo, un golpe de cabeza, gol, 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 de Constitución, una jugada de fútbol, señoras, sí señores, al parecer, al parecer, sí señor, hay un gol, hay un gol, cuando está en el piso, el técnico, está en el piso, el técnico, está en el piso, el técnico, de Constitución, al parecer, recibió un proyectil, porque se tira al piso, cuando marcan, perdón, de brilla el sol, está en el piso, al parecer, hay una botella, hay dos botellas, y están, por supuesto, gente que ya se está metiendo al campo de juego, no hay, hay que tranquilizar, la experiencia, no, esto no es una justa deportiva, Jorge, disculpa, no conduce nada bueno, la verdad es que, hay que tener tranquilidad, porque, eso es un atentado, es un atentado, en la cual recibir, parece que fue un proyectil, Jorge, no sé, que estábamos justamente, estábamos justo en la jugada del gol, justo en la jugada del gol, y no pudimos apreciar, no pudimos apreciar, lo que, lo que pasó con el team, el técnico, solamente lo vimos, tendido en el piso, el técnico, el conjunto, visitante, y cuando, se marca, el gol, nomás, por parte, del árbitro del compromiso, don Carlos, en Valderrama, era, el empate, para el conjunto, de constitución, no pudimos apreciar, quien fue el hombre, que marcó, en el conjunto, pero al parecer, fue, Cáceres, si no me equivoco, no, Fernández, parece que fue, Fernández, saca al centro, no, fue el, como se llama, el volante, por el lado izquierdo, el calvo, calvo, Jorge, para corroborar, vamos a ver, que va a terminar, el árbitro, JP, atento, el árbitro va, a dejar unas botellas, vamos a ver, que va a pasar, vamos a ver, que va a pasar, en este compromiso, está el fútbol detenido, una más, una más y lo termina, una más y lo termina, una más y lo termina, que vino a dejar, JP, dos proyectiles, dos proyectiles, dos botellas, dos botellas, va a continuar el partido, una más y lo finaliza, una más, tiene que tranquilizarse el público, que está aquí en la, una más y lo termina, en la tribuna, porque no contribuye, nada bueno, para el equipo local, Jorge, entonces de esta manera, se atenta, contra un espectáculo, y en este momento, no le conviene, al equipo local, que se suspenda, este compromiso, ¿verdad? Ahora, en qué va a terminar esto, hay mucha desesperación, cuidado, que lo va a terminar, sí, 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 vamos a ver, ojo con esto, ojo, sí, sí, vamos a ver, qué va a terminar, el árbitro del compromiso, JP, me gustaría saber, acaso en la mesa, el hombre que marcó el gol, el del empate, para el conjunto, de, tengo entendido, parece que es Fernando, de Constitución, vamos a ver, perdón, un poquito, dame un segundo, vamos a ver, quién fue el hombre que marcó, para el conjunto de Constitución, en el minuto, muchacho, en el minuto 27, en el minuto 27, marcó, espera un poco, un hombre, vamos a ver, quién fue el que marcó, para el conjunto de Constitución, se está poniendo el partido, se vino prácticamente con todo, creo que este objetivo partido, Santiago, Coñate Cárdenas, hace falta la fuerza policial, Jorge Fernández, Jorge Fernández, gracias, le preguntamos al técnico, Jorge Fernández, gracias, están igualando, uno a uno, acá en Enrique Adón, Santiago, Coñate Cárdenas, sí, corroboramos que un buen centro, por el sector izquierdo, no puede seguir este partido, mire, le pegaron al técnico de nosotros, tiraron cosas para adentro, sacamos botella, y quieren seguir, le pegaron al árbitro en Camarines, le pegaron al árbitro en Camarines, o sea, ¿qué más queremos? ¡Métete la lata en la raja! O sea, que gane, ahí están los descargos, de Brilla el Sol, ¿cierto? Ahí están los descargos, ¿dónde cayeron estos? Esto cayó en el, al director técnico de nosotros. Perfecto. Ahí están entonces, los reclamos también, por parte del elenco de Brilla el Sol, dejando proyectiles acá en la mesa, donde están en estos momentos, Jorge Zúñiga. Sí, se viene el cambio, se viene el cambio en el conjunto de Brilla el Sol, va a abandonar, Mauricio Espinosa, el número 10, Mauricio Espinosa, el número 10, Mauricio Espinosa, el número 10, al parecer, ahí viene la modificación, en el conjunto de Brilla el Sol, y en su reemplazo, sí, y en su reemplazo, entra Sergio Macaya, Sergio Macaya, viene en el conjunto de Brilla el Sol. ¿Defender el empate, Jorge? Sí, seguramente. Porque saca el volante, el que está manejando justamente, los hilos en el mediocampo de Brilla el Sol. Sí, seguramente. ¿Durna lo más correcto? Sí, seguramente, pensando que tiene un hombre menos. Sí, por la expulsión. Sí, seguramente. Quedaría con una línea 5, con 3-1, 5-3-1, ¿cree usted o no? Sí, vamos a ver. Para defender, Jorge. Sí, lo reclamo al borde de la cancha, ¿ah? Sí, yo creo que hace falta la fuerza policial acá, Sí, no hay, no hay, yo creo que se debería pedir, creo que no va a terminar de buena manera este compromiso, vamos a tener que estar atentos para arrancar, muchachos, ¿ah? Y el partido sigue, el partido sigue, el partido sigue, vamos, Jorge. El partido sigue, señoras y señores, ya se están cumpliendo exactamente los 32 minutos de juego, un golpe de cabeza en el fondo, en el medio campo la tiene quien, el jugador número 8, sí, señor, que Franco Lujercio, la pelota va para acá, Carlos Troncoso, un pelotazo largo en el fondo, va la pelota a abandonar el campo de juego, sí, señor, va a abandonar el campo de juego, hay lanzamiento lateral que favorece al cuadro de Conti FC. Como se escucha el público, sin duda aquí en el estadio, Enrique Tom Miller, con mucha efervescencia, lo que está ocurriendo a esta hora, Jorge Zúñiga, usted está relatando el partido. la tiene en la pelotita, aquí en el jugador Johan Roja, buscando a quién, al jugador número 11, Jorge Fernández, se pierde la pelotita, pero llega primero el portero, el portero del conjunto de Vigal Sol, David Gómez, va a salir jugando en el fondo. Jorge, dígame, hay una lata de cerveza que le llegó al técnico, cuando lo vieron en el piso tendido, eso fue lo que le llega en su cabeza a un proyectil, gracias a Dios, no tiene ninguna herida, al menos hasta el momento. Así que el partido. Sí, la pelota la tiene Abraham Gómez, sale jugando en el fondo Gómez, pasó Gómez nomás, va muy fuerte la marca, no va nadie al piso, llegó nomás primero en defensa, el calvo Alfredo Pandora, y sale jugando nuevamente el conjunto local. Estamos en el fútbol, señoras y señores, verdulería de donde Leo ataca, Constitución FC. Se viene el ara, va a sacar el centro, segundo calo, buscando quién al jugador, casi le salió jugando en el fondo, la tiene en el sector medio, el conjunto de Brilla del Sol, un pelotazo largo, buscando quién, al jugador número nueve, sí, señor, el jugador número nueve, pero sale jugando rápidamente en el fondo, Alfredo Pandora, por el sector derecho. Toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora, a través de nuestras multiplataformas, jamás nunca ha visto Jorge Zúñiga. Sí, por supuesto, saludos para todos aquellos que están en la sintonía, por supuesto, nuestras plataformas individuas y en directo, somos aquí en el Enrique Don, un trabajo, tuvimos que pasarlo muy temprano, muy temprano para llegar acá, y estamos ubicados, llevando toda la transmisión, este empate uno a uno, entra y brilla del Sol, cuando se viene Constitución, va a sacar el centro Lara, sacó el centro Lara, muy atento el portero, se queda con la pelotita, no pasó absolutamente nada, en el fondo la tiene el conjunto de brilla del Sol, Santiago Iñate Cardenado. Sí, ya Conti tomó la manija, por decirlo de alguna manera, teniendo un hombre más, para poder franquear justamente la parte defensiva de brilla del Sol, ahora obviamente que se está acercando más al equipo local, con el hecho de quedar con un hombre menos, replega su fuerza al equipo de brilla del Sol, veremos, veremos en los últimos minutos, cómo se viene el equipo de Constitución. Hay tiro de esquina, ya voy a estar contigo, hay tiro de esquina que favorece al Constitución FC, le va a pegar el jugador número 10, Johan, John Espinosa, John Espinosa en definitivo, cuando el árbitro conversa ahí con los defensores y atacantes, el conjunto de brilla del Sol, y también del conjunto de brilla de Constitución FC, Abraham Gómez, uno de ellos, señoras y señores, hay tiro de esquina, tiro de esquina que favorece al cuadro local, va a venir la orden, le va a pegar el jugador John Espinosa con la cazaquilla, número 10, la plota por elevación, buscando el segundo palo, un golpe de cabeza, no llega absolutamente nadie, ahí la puede tener un hombre, le pega el segundo palo, un golpe de cabeza en el fondo de Abraham Gómez, cuando un pelotazo del jugador número 18, quiso suspender al portero David Gómez, ahí saque de meta que favorece al conjunto visitante JP, vienen los cambios. Atención, con la cazaquilla número 11, ingresa Jorge Mancilla, sale, con la cazaquilla número, lo vamos a confirmar luego la del 11, pero, y luego, ingresa con la cazaquilla número 4, atención, Aarón y Zahías, esos son los dos cambios, los dos que ingresan, atención, reitero, con el 11, con el 11, Jorge Sebastián Mancilla, sale la cazaquilla número 7, ¿estamos bien? Sí. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Y ahí está, ¿qué me faltaría Jorge? El 4, ¿cierto? El 4. El 4, atención, con el 4 y abandona, el número 8, Franco Longuercio, si no me equivoco, Lugercio. Lugercio, ahí está, con el 8, entonces, abandona Franco Lugercio, ahí está. Sí, señor, abandonó el 7, Miguel Labonnos, y en su reemplazo entra jugador número 11, Jorge Mancilla, abandona Franco Lugercio, y en su reemplazo entra jugador número 4, Aarón y Zahías, en el campo de juego fútbol detenido, acá en el Enrique Don, están igualando 1 a 1, en el partido de vuelta, sí, señor, en el partido de vuelta, entre Constitución FC, y Brilla del Sol, están igualando 1 a 1, igual que en el partido de ida, donde lo terminaron, igualando 1 a 1, el local y la visita. Señoras y señores, el fútbol, se está viviendo a las casitas, a las casitas, Santiago Oñate va a las casitas, le va a quedar, un tremendo viaje a las casitas, así que yo creo que, va a llegar después del partido, va a llegar después del partido Santiago Oñate, así que después de las casitas, señoras y señores, el partido, lo sigue relatando, ¡uh! ¡Uy! Cuando ahí venía un hombre, que era el jugador número 9, Borimoya, sacaba al centro, la pelotita se paseó nomás, estuvo muy atento el portero, Rodrigo Fuentes, ahora hay tiro de esquina, que favorece al elenco, al elenco visitante, tiro de esquina número 3, que favorece el cuadro de Briegel Sol. Señoras y señores, vive el fútbol, la emoción del fútbol, lo vives con nosotros, a través de nuestras multiplataformas digitales. Le va a pegar el jugador número 3, sí señor, que Sergio Macaya, en el sector derecho de la portería, con pie en izquierda, le va a pegar Macaya, ya se están cumpliendo ya los 37 minutos de juego, le pegó Macaya, pelota cerrada al primer palo, sale jugando con golpe de cabeza, va a llegar nuevamente Macaya, para sacar el centro de primera, la tiene Macaya, sacó el centro de primera, segundo palo, un golpe de cabeza en el fondo, un golpe de cabeza, uy, dice la gente acá, en el Enrique Don, el Nacho, el Nacho, sí señor, Ignacio González, con golpe de cabeza, nada que hacer el portero, miraba las pelotitas, Rodrigo Fuentes, se salvó, Constitución Fútbol Club. señoras y señores, el fútbol, lo vives en las emociones, mi coordinador de piso, señoras y señores, vamos, ataca, Constitución FC. Se viene el aro, un pelotazo largo, buscando quien, un hombre, un golpe de cabeza en el fondo, llega primero a Abraham Gómez, la pelota va para quién, para el jugador Cáceres, Abraham Gómez va al piso, le comete falta, le comete falta, no cobró, ahora sí, ahora sí, Cáceres cayó al piso, va a ver roja, va a ver roja para un hombre, para un hombre de, Constitución, Constitución, sí señor, para el jugador número 21, Franco Cáceres, que fue fuerte a la marca del jugador Abraham Gómez, ahí roja nomás para un hombre del conjunto de, Constitución FC, se va calladito, sabe que pegó la patada, se le cobró nomás, lo evitó y marcó, se va a los camarines, el jugador Franco Cáceres, sí señor, cuando ahí lo podemos apreciar, que va solito, ni siquiera discutió con el árbitro del compromiso, solito nomás se va, rumbo a los camarines, sí señor, Franco Cáceres, roja para el jugador de Constitución FC, están igualando 1 a 1, fútbol detenido, está en el campo de juego Abraham Gómez, tendido en el campo, hay fútbol, acá en Constitución, todavía no se reanuda, están igualando, como ya lo habíamos dicho, en los 34 minutos del primer tiempo, marcó para el conjunto visitante, Franco Lujercio, lo iguala nomás, el jugador Jorge Fernández, el 1 a 1, en el minuto 28, fútbol totalmente detenido, acá en el Enrique Don. Señoras y señores, abajador, temperatura un poquito, acá en el estadio Enrique Don Miller, estamos en directo, son las 7 minutos, para las 5 de la tarde, de acá los entretelones, luego vienen las entrevistas, y todo al borde de la cancha, juega el equipo de Brilla el Sol, Jorge Zúñiga, le va a pegar Gonzalo Zid, pelota por elevación, buscando, le comete falta, sí, le comete falta, jugador número 9, Boris Moya, hay tiro libre, que favorece al local, que va con todo, en busca del triunfo. Señoras y señores, todo el fútbol, toda la emoción, en nuestras multiplataformas digitales, para toda la región del Maule, la casona, con nosotros, en el sector de Maule, también está la casona, en todos lados, Santa Sofía, también, minimark en Santa Sofía, todos con nosotros, apoyando el fútbol, Amaterra, hoy aquí en el estadio, Enrique 2, miren, le está relatando, Jorge Zúñiga, la tiene Lara, la pelota, la van para el carril izquierdo, para que vaya Pandora, la tiene Pandora, con el pecho, tiene la pelotita, la controla, un hombre en el camino, va a sacar el centro, segundo pan, un golpe de cabeza, en el fondo, sí señor, la recupera nuevamente, el jugador, Johan Roja, la tiene en roja, la pelota nuevamente, para Pandora, se equivocó, se equivocó en la entrega, ya no tiene un hombre en delantera, porque están todos defendiendo, el conjunto visitante, y en el fondo, la tiene el jugador, número 23, sí señor, 23, en el conjunto de, eh, Constitución Fútbol Club, Cristian Rojas, la tiene Rojas, la pelota, se equivocó en la entrega, Abraham Gómez, saca la pelota en el fondo, nuevamente, la pelotita, va a llegar blandita, a las manos del portero, Rodrigo Fuentes, en Constitución Fútbol Club, agua bendita, agua del Gilberto, agua de Gilberto, agua Ferri, con nosotros, apoyando el fútbol amateur, en esta jornada de día, domingo, la tiene Gonzalo Rodríguez, la pelota va atrás, para el jugador, Cristian Rojas, la pelota la abre, para que vaya, quien el jugador, número 18, sí señor, que es Gerardo Soto, por el sector derecho, la pelota la tenía, el hombre de Johan Rojas, con las cinco, no alcanzó a llegar, se pierde en el lanzamiento lateral, que favorece a la visita, a brillar sol, señoras y señores, estamos en vivo, estadio Enrique Don Miller, así hacemos el fútbol, en esta jornada de día, domingo, el Chaco parece, un verdadero road stock aquí, todo el mundo, lo saluda al Chacito Oñate, todo el mundo, te saluda a Chacito Oñate, fuiste a las casitas, volviste, y todo el mundo, cómo te saluda, cuando ahora, hay lanzamiento lateral, que favorece, al cuadro visitante, que está igualando, uno a uno, aquí en el Enrique Don, primera vez que corrió tanto el Chaco, para llegar al baño, ¿no Chaco? Rápido, 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 salí rápido, oiga, me permite sacarme la mascarilla, por favor, saca así, que estamos en el aire libre, así que no se preocupen, permiso, ahí la recupera, se viene a la contra, se viene a la contra, se viene a la contra, la pelotazo largo, buscando a quien, al jugador número 11, sí señor, que es Fernández, la tiene Fernández en la marca, va un hombre, le va a cometer falta, le cometió falta, sí señor, el defensor, el defensor, ¿sabe qué Santiago Ñate Cárdenas? Al parecer, con un hombre menos, no le quedan muchas piernas, al conjunto de Brilla del Sol, para el parecer, no le quedan muchas piernas, al equipo de Brilla del Sol, porque se ve, un poco lento, ahora el conjunto de Brilla del Sol, porque se vino con todo el conjunto, de Constitución FC. el hecho de quedar con un hombre menos, ya, con de la desesperación, la cancha muy pesada, ya no hay pierna, y un Conti que está buscando, la opción del segundo gol, para poder clasificar directo, y no ir a los penales, se viene al equipo, de Constitución FC. Hay tiro libre, hay tiro libre, que favorece al conjunto local, de Constitución FC. La pelota está totalmente, tenía todos los hombres, el conjunto de la ciudad de Talca, están defendiendo solamente, está arriba el jugador, Boris Moya, viene a la orden, un golpe de cabeza en el fondo, se equivocan, uy, cuando estaba solito, estaba solito, porque habilitaba, el rebote habilitaba, sí señor, habilitaba el rebote, el hombre del conjunto, de Brilla al Sol, que la trató de espejar, y dejó solito, al jugador, Maximiliano Cáceres, y estuvo atento, pero atento, el portero David Gómez, para sacar la pelotita, al tiro de esquina, que es el número, siete ya para el conjunto de Constitución. Cambio en Constitución FC, ahí vamos con el cambio, viene la pelota por elevación, buscando el segundo palo, cuando la tiene, ahora quien, un hombre en golpe de cabeza, viene el golpe de cabeza, se queda el portero David Gómez, con la pelotita, cuál es el cambio, en el conjunto local, ingresa con la cazaquilla, número nueve, Alex Barrios, y sale, Maximiliano, Castro, ¿cierto? Ahí está, Cáceres, Maximiliano Cáceres sale, estamos conectando, uno de los gemelos, uno se fue al camarín, porque fue expulsado, exactamente, ahí está, fue expulsado, no, no, estamos hablando de Conti, los gemelos, sí señor, Cáceres, sí, también abandó su hermano, fue expulsado, ahí la tiene, cuando le pegó con pierna derecha, el jugador Jorge Fernández, en esta jugada, ya cuando ya se están cumpliendo, los 44, 44 minutos de juego, cuántos descuentos, atención, luego vamos a ver la paletita, que la paletita ahora, va a anotar, el cambio que hay, en este momento, en el estadio, Enrique Don Miller, atención, a ver si el tercer, el cuarto árbitro, muestra la paleta, saca, sí señor, ahí sí, ahí sí, se va el jugador número 99, Maximiliano Cáceres, y en su reemplazo, entra, el jugador número 9, Alex Barrios, al campo de juego, todo el desgaste, de este, tremendo delantero, que tiene el conjunto, de, Constitución, Fútbol Club Santiago, entre los gemelos Cáceres, uno fue expulsado, pero los dos hombres, fueron muy importantes, en este equipo, de, Constitución, FC, señoras y señores, perdón, Jorge Suñez, usted continúe con el relato, un pelotazo largo, buscando quién, porque se viene con todo, el conjunto local, la tiene la pelota, quien el jugador, Johan Roja, la pelota va para quién, para el jugador Rodríguez, la tiene Rodríguez, la pelota nuevamente, va para Roja, la abre por el sector derecho, la recupera en el sector medio, el conjunto de, Brilla del Sol, nuevamente la recupera, el conjunto de Constitución, la pelotita va para quién, cambiando de frente, para el jugador, el Lara, la tiene Lara, ahí un hombre en la marca, Ferrio, la tiene Lara, con pierna izquierda, dos hombres a la marca, se viene Lara, pasó Lara, se la lleva Lara, por el sector derecho, va a sacar el centro Lara, no pasó absolutamente nada, se pierde en el fondo, hay saque de meta, Santiago Uñate Cárdenas, para el conjunto de Brilla del Sol. Sí, nuevamente se posesiona, viene la parte defensiva, el equipo de Brilla del Sol, comandado justamente, por Abraham Gómez, un hombre importante, en este compromiso, de mucha actitud, de mucha fuerza, y uno de los hombres de experiencia, en el equipo de Brilla del Sol, y un equipo de Conti, que busca, 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 pero en forma desordenada, de esa manera, es muy difícil, poder llegar a la portería, de David Gómez. Le va a pegar el portero, en el fondo David Gómez, del conjunto de Brilla del Sol, que está igualando, uno a uno, gana Enrique Dol, un golpe de cabeza de Pandora, nuevamente, va a retener, esa pelotita recién ingresada, Barón Isaías, en el conjunto de Brilla del Sol, la tiene el jugador Isaías, se viene con todo, nomás el cuadro de Brilla del Sol, lo puede ganar en la última hora, va a sacar el centro, segundo palo, primero un golpe de cabeza, del central Cristian Rojas, y sale jugando, nuevamente, en el sector medio, el conjunto local. Emocionante, los últimos minutos, de este partido, Santiago Ñate. Sí, por supuesto, porque va y viene, va y viene, y aquí se viene, Conti FC. Sí, señoras y señores, Jorge Suya, está redondo el partido. La pelota, la tiene Gonzalo Rodríguez, la abre por el sector derecho, para que vaya aquí, en el jugador Johan Rojas, va a sacar el centro, nuevamente, para el hombre, que está distribuyendo el balón, ahí la tiene quien, el hombre, que usa la cazaquilla número 11, que es Jorge Fernández, la tiene Fernández, va a ingresar al área Fernández, va a sacar el centro Fernández, la tiene Fernández, puede venir al centro, golpea a la derecha, sacó el centro, la pelota rebota, no señor, la pelota rebota, cuando la recupera, nuevamente, se equivoca en la entrega, Abraham Gómez, la tiene Pandora, va a sacar el centro, segundo palo, un golpe de cabeza en el fondo, aguanta, 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 aguanta nomás, el conjunto de Brilla el Sol, vamos a ver cuánto de tiempo agregado, van a mostrar, en este, ya segundo tiempo, porque está por finalizar, el compromiso nos están igualando, uno a uno, señoras y señores, este es todo el partido, que se está viviendo, la emoción, de esta finalísima, una de las finalísimas, del sector Sur, Sur Maule, en esta jornada, estamos con una transmisión de oro, con una transmisión de oro, desde acá, del Enrique Don, con Santiago, yate Cárdenas, en los comentarios, de este compromiso, se viene con todo nomás, ahí Abraham Gómez, despeja en el fondo, la recupera nuevamente, la recupera nuevamente, el conjunto de Constitución, la pelota la tiene Rodríguez, Rodríguez, despeja en el fondo nuevamente, el jugador número 6, que es Carlos González, están igualando acá, están igualando acá, vamos a ver, Juan Antonio Medell, cómo está el fútbol allá, en el Gilberto Tapio Novoa. Le cuento, Jorge, 30 minutos, ya 32, del segundo tiempo, acá en el estadio Gilberto Tapia Novoa, en la, en el sector sur poniente, nuestra capital regional, está ganando, el cuadro local, está ganando el Internacional Atlético, Comercio Piñalosa, en los 24, colocó el parcial, 1, Comercio, 0, el equipo de seminario, con esto, el global marca, 3 a 1, en favor del cuadro, del Internacional Atlético. Uy, cuando se viene, cuando se viene, el equipo de Coltí, cayó al piso, cayó al piso, no, hay posición de adelanto, hay posición de adelanto, perdón, Juan Antonio, pero se venía a Constitución, Fútbol Club, cuando entraba al campo, solito, solito, un pase en profundidad, para Alex en barrio, el portero lo derribaba, David Gómez, pero estaba la banderola, en alto, arriba, no pasa absolutamente nada, había posición de adelanto, estoy contigo nuevamente, Juan Antonio Medel. Juan Antonio Medel, ¿lo escuchas ahora? Sí señor, lo escucho. Sí, es que había, había una jugada espectacular, de Constitución, entonces, el resultado en Talca, en los 32 minutos, gana, el Internacional Atlético Comercio, Peñalosa, marcó los 24, 1 por 0, Comercio sobre seminario. Gracias Juan Antonio Medel, Peñalillo con nosotros, allá en el Estadio Atlético Comercio, aquí en Constitución, en la perla del Maule, está relatando el partido, el fútbol, en los últimos minutos, el señor Jorge Zúñiga. Sí, le está dando el pase a la final, al Atlético Comercio, que está venciendo, está venciendo por 1 a 0, a Juvenil Seminario, allá en la ciudad de Talca, aquí están igualando 1 a 1, cuando se viene el jugador número 9, Alex la tiene dentro del campo de juego, ahí la pelota va atrás para Lara, le pegó Lara, le pegaba Lara, estaba al pórtico solo, apareció el 4, Aronis ahí, a la pelota, la mandó el lanzamiento, de esquina, Santiago Ñate Cárdenas, se va el lanzamiento de esquina, número 8. Se salvó, brilla el sol, con un buen ataque del equipo local, Constitución FC. Señoras y señores, le va a pegar el 9, Axel Isaías, sí señor, le va a pegar nuevamente, viene la orden, pelota que no pasa absolutamente nada, se pierde en el fondo, hay saque de meta, saque de meta que favorece a Constitución, le pegaba en definitiva, Alex Barrio, no pasa absolutamente nada, Chacoñate. Sí, sí, un buen, un buen ataque justamente del equipo local, Constitución FC, pero muy bien la parte defensiva del equipo Brilla Sol, para poder, que quedan prácticamente muy pocos minutos de este encuentro, ¿se irán a penales o se finirá por los 90 minutos? Vamos a ver, vamos a ver, está entretenido, muy entretenido el fútbol, aquí en el Enrique Don, ha bajado la temperatura, pero estamos vivitos todavía, para llevar toda la transmisión de este partido, la pelota va por el carril, derecho para Pandora, se viene con todo el Constitución FC, un pelotazo largo, buscando quien a Alex en Barrio, un taco de Alex Barrio, la pelota va nuevamente en los pies, del jugador número 10, que es Espinosa, la perdió Espinosa, se viene con pocas piernas, pocas piernas, alejando la pelotita, alejando la pelotita, del área del conjunto de Brilla, el Sol le pegaba al jugador número 9, Barrio Borimoya, cuando se viene nuevamente con todo el conjunto de Constitución. Señoras y señores, no te pierdas cada minuto de este partido, lo estás viviendo, en nuestras multiplataformas digitales en esta jornada. Lanzamiento lateral que favorece al cuadro de Constitución FC, al parecer se va a venir la orden del árbitro, vamos a ver acaso se va a terminar 51 minutos de juego, 51 minutos de juego, ahí lanzamiento lateral, lo va a hacer efectivo el jugador Lara, la tiene Lara, Lara tiene la pelotita, vamos a ver lo que va a indicar el árbitro del compromiso, la pelota va para Fernández nuevamente para Lara, la pelota la tiene ahora aquí en el conjunto de Constitución, que toca y toca y toca, se va con todo ahora con Cristian Roja, un pelotazo largo, la recupera en el fondo, en el fondo la recupera aquí en el jugador número 4, Arón y Zahia, y sale jugando el conjunto de Briegel Sol. Nuevo Sur contigo en sintonía siempre, no te pierdas cada capítulo, para saber cómo tienes que cuidar el agua. La recupera en el fondo el central, Cristian Roja, un pelotazo buscando quién al jugador número 10, que es el jugador Espirosa, la pelota nuevamente atrás, la cambian de frente por el sector izquierdo, la tiene el 8 Lara, se viene con todo nomás, el jugador número 20, Gonzalo Rodríguez, la tiene Rodríguez, la pelota la van a cambiar de frente, para que vaya aquí el jugador Johan Roja, en el conjunto de Constitución, la tiene Roja, la pelota la tiene Roja, retrocedió, toca, 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 le dice la gente, ahí nuevamente va para Lara, Lara va a sacar el centro con pie en izquierda, la tiene Lara, Lara para el jugador Rodríguez, Rodríguez con Jorge Fernández, Fernández habla la pelotita para el jugador Roja, un golpe de cabeza, ahí en el fondo despeja el jugador número 11, cuando el árbitro dice, terminó señoras y señores, en el minuto 52, igualaron 1 a 1, acá en Enrique Don, el conjunto de Constitución FC, que anotó el jugador Jorge Fernández, y Brilla Sol, que marcó en el minuto 34, el primer tiempo, que ya salió del campo de juego, Franco Lujercio, en este empate, 1 a 1, acá en Enrique Don, terminó, partido finalizado, árbitro Carlos Valenzuela, dijo, nada más señoras y señores, terminó el partido, igualaron 1 a 1. Señoras y señores, hacemos ubicación, para nuestros comentaristas, en un instante, para que estemos con ellos, para que estemos, hay penales, ah, perdón, hay penales, perdón, si hay penales, perdón, perdón, hay penales, hay penales, ahí escuchamos a la barra, sin duda, hay alargo, vamos a ir a preguntar al tiro, vamos a preguntar, mientras ustedes comentan, aquí este tremendo partidazo, que se ha jugado hoy, aquí en Enrique Don Miller, penales, ya, penales, confirmado, penales, estábamos en lo correcto, penales, una definición, una definición vibrante, la verdad, las cosas que, después los dos equipos, se tranquilizaron, y empezaron a, a poner la pelota al piso, buscaron la forma, de hacer la triangulación, de hacer fútbol, porque en la primera etapa, mucho golpe, muchas dudas de parte del árbitro, muchos encuentros, también fuera de cancha, y eso no conduce a nada bueno, había mucha desesperación, también, de la parte del público, porque una cosa lógica, el equipo local, quiere de su público, que realmente clasifique, pero también, había una situación incómoda, que era el árbitro Jorge, que no estaba siendo un buen cometido, porque los cobros, no eran los correctos, y eso también, entra a desesperar, también a todos los jugadores, ambos equipos, y cabe la desesperación, caben las agresiones, pero afortunadamente, no pasamos ya, a mayores, y el partido ha terminado, en forma normal, con los dos equipos, podigándose, para poder, dar vueltas, justamente, en este empate, pero no le bastó, no le bastó, a Conte, ni a Bruno Sol, y por eso, la consecuencia, se define, en tiros a penales, Jorge, partido con mucha fuerza, partido, muy, 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 muy férreo en la marca, un partido, donde creo que, el equipo de constitución, era un poquito más, lo jugolístico, lamentablemente, el árbitro, creo que dejó pasar, muchas jugadas, donde, creo que, podría haber, arbitrado un poco más cerca, podría haber impedido, todos estos roces, que hubieron, y a lo mejor, se hubiese visto, un partido, mucho más entretenido, pero creo que, Brilla del Sol, con esa garra, con esa fuerza, con esa garra, con esa fuerza, que, que, le caracteriza, caracteriza, a este equipo de, Brilla del Sol, sacó el partido adelante, lo iba ganando, se lo empatan, y, claro, y se van a esta instancia, en los lanzamientos penales, creo que, es justo, el marcador, viendo un poco, lo que se vio, en el segundo tiempo, una vez de la expulsión, creo que se fue encima, el conjunto, local, y, claro, contuvo bien, la parte defensiva, el conjunto de Brilla del Sol, con muy buenas intervenciones, del portero David Gómez, y, se quedan con un resultado, que al final, se va a definir, en los once pasos, pero nos vamos rápidamente, Chiquito, antes que vaya tu comentario, y antes que empiecen, los lanzamientos penales, acaso ya, finalizó, allá en, Gilberto Tapianoa, Juan Antonio Medel, estaba el grito, la renga que están dando, perdón, la renga que están dando, los de continuación, vamos a ver, quién patea, eso me estaba preguntando, Jorge, ¿cierto? Sí, por supuesto, para saber, para saber, quiénes son, quiénes son los hombres, que van a tener la misión, de poder tirar los lanzamientos penales, esto es una lotería, Santiago Coñatecárdena, no, por supuesto, para ambos equipos, es una lotería, es una lotería, acá, el equipo que pase, va a representar, de muy buena manera, vamos, el primero, ¿para quién? patean, Alex Barros, Barrios, Alex Barrios, Alex Barrios, después viene Gonzalo, Rodríguez, espérense, ya el 20, Johan Cancino, Johan, John Espinosa, espérate, pero un poquito, John Espinosa, tercero, sí, y Cristian Rojas, falta uno, falta, te lo dije, los cinco, no, repita, el 9, el 20, el 10, el 10, ¿ya? ¿Te lo repaso? Sí, por favor, pero va a patear el primer penal, Barrios, Barrios, sí, pero vamos, 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 va a patear el primer penal, el 23, Ignacio González, en el conjunto de Brilla del Sol, en el conjunto de Brilla del Sol, va a patear el número 23, Ignacio González, está muy atento el portero, Rodrigo Fuente, viene a la orden, le pegó, le pegó, gol, gol, del conjunto de Brilla del Sol, el 23, Ignacio González, anotó para el conjunto de Brilla del Sol, Santiago, Coñate Cárdenas, sí, sí, un tiro fuerte, esquinado, muy buen ejecutado, por parte del jugador de Brilla del Sol, 1-0, va, Brilla del Sol, le va a pegar ahora al jugador número 9, Alex Barrio, en el conjunto local, en el conjunto de Constitución Fútbol Club, atento el portero David Gómez, va a venir la orden de Valderrama, pelota ahí en el punto, 12 pasos, viene corriendo con pierna derecha, dio la orden, viene corriendo el jugador, le pegó uno más y gol, gol de Barrio, gol de Barrio, al palo derecho, al portero David Gómez, nada que hacer Santiago, yate Cárdenas, y están igualando 1-1, muy bien ejecutado de parte del delantero Barrios, ¿verdad? Donde prácticamente atira, para el otro costado, al portero David Gómez, se viene ahora el lanzamiento penal, para el conjunto de Brilla del Sol, le va a pegar el jugador número 6, Carlos Troncoso, atento en la ciudad de Talca, atento en la Brilla del Sol, atento para todos los socios, simpatizantes, amigo del jugador, Carlos Troncoso, del Brilla del Sol, atento el portero Fuente, va a venir la orden de Valderrama, le va a pegar Troncoso, le pegó Troncoso, tapó el portero, tapó el portero, tapó el portero, tapó el portero, tapó, 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 Rodrigo Fuente, a la mano izquierda, se estiró lo largo que era el portero, no pudo hacer nada, Carlos Troncoso, lo desperdició el equipo de Constitución, Santiago Uñate Cárdenas. Sí, la verdad es que le adivinó el lado justamente el portero de Constitución FC, y donde no íbamos con mucha fuerza ese tiro, bien colocado, pero muy débil, y contuvo el portero de Constitución. Información, pasó Comercio, pasó el Atlético Comercio, entonces está esperando el finalista de estos lanzamientos penales, ahí se elige al otro campeón de la zona sur, recordemos que están definiendo el título por la zona sur, ya se definió en Talca, le va a pegar el 5, le va a pegar el 5, le pegó nomás, tapó, 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 se le fue a Johan Rojas, tapó el portero David Gómez, señoras y señores, están iguales, un gol convertido por ambos equipos, uno desperdiciado, Santiago Uñate. Virtud del portero David Gómez, le adivinó el lado. Sí, señor, ahora se va a venir el tercer lanzamiento penal para el equipo de la Brilla del Sol. Señoras y señores, la emoción del fútbol, los penales se están viviendo aquí en el Estadio Enrique Don Miller, en esta jornada, hoy, Jorge Zúñiga está relatando los penales. ¡Uy, que tenemos ojos, que tenemos ojos! Aquí en el Estadio Enrique Don, ¿cuántos, cuántos, cuántos? ¡Uy, saludos para toda la gente que está en la sintonía! Somos, por supuesto, sin evitar, transmitiendo de acá, de acá de la ciudad, aquí, de la Brilla del Maule, le va a pegar el once, le va a pegar el once en el conjunto de Brilla del Sol, que Jorge Macaya, le pegó nomás, ¡Gol! Se lo metió, ¡Gol! En lanzamiento, el tercero, lo marcó nomás, lo marcó nomás, nada que hacer el portero Fuentes, dos a uno, lo gana el conjunto de Constitución. Señoras y señores, estos son los lanzamientos penales, en esta jornada, bebía, Domingo. Sí, sí señor, ahora le va a pegar el hombre de Constitución FS, que es el veinte, Gonzalo Rodríguez, Gonzalo Rodríguez, estamos ganando ahora esta, Chacoñate, eran los noventa minutos nomás. Sí, nos van a premiar, nos van a premiar. Nos van a premiar. El café, el café, sí, sí, por supuesto, le va a pegar el veinte, con pierna izquierda, pierna derecha, pierna derecha, Gonzalo Rodríguez, atento Gómez, viene Rodríguez, viene Rodríguez, le pegó Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! de Constitución, Gonzalo Rodríguez, anotó nomás el tercer penal, dos a dos, acá en el Enrique Don. Este que viene le pega fuerte, a Abraham Gómez. Sí, vamos a ver, Abraham Gómez le va a pegar el central del conjunto de Vida al Sol, que tuvo un tremendo, un tremendo partido acá en el Enrique Don, donde igualaron uno a uno. Ahí está atento el portero, Rodrigo Fuente, algo le dijo, algo le dijo, va a venir la orden de Valderrama, viene Abraham Gómez, viene Abraham Gómez, le pegó Gómez, le pegó Gómez, gol de Gómez. Bien. ¡Gol! ¡Gol de Vida al Sol! Vida al Sol, tres de cuatro, tres de cuatro, va por el cuarto penal del conjunto de Constitución. Está emocionante esta definición a penales Jorge Suño. Así es, le va a pegar el diez, John Espinosa en el conjunto de Constitución Fútbol Club. Señoras y señores, el fútbol se está viviendo, aquí en el estadio Enrique Don Miller, aquí en el estadio de Constitución. Oye, un saludo para toda la gente que está allá en el cerro, apreciando este partido. Mucha gente, hay más gente afuera, viejo. Sí. Hay más gente afuera. Viene la orden del día, le va a pegar John Espinosa. Viene Espinosa para Constitución, le pegó a Espinosa, gol. Gol de John Espinosa para Constitución Fútbol Club. Están iguales tres a tres acá en el estadio Enrique Don. No se hacen daño todavía. Señoras y señores, en los lanzamientos penales están igualando don Santiago Iñate Cárdenas. Sí, sí, ¿sabe qué me llamaba la atención? Los tiradores de penales, muy bien ejecutados, y también los porteros, ambos porteros, han adivinado, algunos ya han conjurado justamente, el no concretar ese tiro penal. ¡Uy, se agarra los pelos, se agarra los pelos la gente, los lanzamientos penales! Ahí le va a pegar quién, le va a pegar un hombre de brilla al sol, viene corriendo, viene a la orden, le pegó nomás, ¡tapó! ¡Tapó, tapó, 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 tapó! Le pegaba Boris Moya, tapó nomás el portero, Rodrigo Fuentes, le pegó al en medio, le pegó al medio, le pegó al medio. ¡Cómo vamos a la gente de Constitución FC! Le pegó al medio Boris Moya, y el portero muy atento, Rodrigo Fuentes, tapó nomás, el quinto, se anota en este lanzamiento penal, Constitución, se va a la final con Atlético Comercio. Señoras y señores, ¡dispute a penales! ¡Métete en el proyecto! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vamos! Aquí puede clasificar, puede clasificar a la final el conjunto de Constitución, puede clasificar al conjunto de Constitución, le va a pegar Cristian Rojas, Cristian Rojas viene a la orden, viene corriendo Rojas, uno, dos, tres, gol, ¡goo! 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 lanzamientos penales, cristian roja, cristian roja, cristian roja para el conjunto de Constitución, que clasifica, final, que clasifica, a la final, lo va a enfrentar, contra Atlético Comercio, a estadio de finir, señoras y señores, gran triunfo, gran triunfo, en lanzamientos penales del conjunto de Constitución Fútbol Club. Señoras y señores, el fútbol se ha estado viviendo aquí en Constitución, en la perra del Maule, con toda esta jornada que se está viviendo para todos ustedes. El fútbol, el fútbol de emociones, el fútbol de obviamente de esta jornada entretenida que hemos vivido hoy allá en Talca. El Atlético Comercio ganó y pasa a la tremenda final, señoras y señores, tremenda final donde se sigue celebrando, donde se sigue en esta disputa, obviamente de este fútbol, de este fútbol entretenido, de este fútbol que se llama fútbol amateur y que sin duda siempre hemos tenido, digo, una disputa maravillosa en el fútbol. Señoras y señores, vamos a ir de inmediato en la parte baja con los que saben, con los hombres que han relatado el fútbol y han estado en esta jornada, Santiago Iñate y Jorge Zúñiga, los escuchamos, chiquillos. Así es, muchachos, con esta alegría, con este panorama, con esta gente que hoy está celebrando acá en Constitución, con el triunfo en lanzamientos penales, está avanzando y llega a la gran final frente al Atlético Comercio. Ha estado a definir en una reunión que van a tener mañana los dirigentes del conjunto del Atlético Comercio, los dirigentes también de acá de los campeones. Señoras y señores, vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos, vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos cuando están celebrando los muchachos, junto de nosotros, los pasaron adelante en lanzamientos penales y dejaron, y dejaron, y dejaron, por supuesto, la vara alta. Acá, en el centro, en el centro, por supuesto, muchas felicidades para Machimiliano, un partido difícil, un partido donde se iba a jugar de esta manera, piernas fuertes, iban a querer hacer daño, lo ganaban el equipo visitante, pero se encontraron con el empate y en los lanzamientos penales, como se lo decía al Chacoñate, es una lotería, pero pasan ustedes y van a enfrentar Atlético Comercio. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, orgulloso, feliz. Un partido muy difícil. No, qué tal de mérito el equipo, al contrario, que agarra, aguantó, aguantó. Sentí que jugamos mejor. Nunca, no soy mal de hablar de los árbitros, pero muy poco profesional hoy en día. Pero bueno, gracias a Dios, ayuda de alta arriba, estamos en la final. Le agradezco a toda esta gente hermosa, a mi familia, a mi pueblo, a mi madre, que siempre me apoyan y nada, feliz, muy feliz, de verdad. Maximiliano, quería hacerte una consulta cuando yo tuve la oportunidad de dirigirte, ¿verdad? De muy pequeño. Hoy día en esta instancia, esta es la segunda, tercera final que ustedes participan, tú y tu hermano, ustedes son gemelos. Claro, sí, hemos, gracias a Dios, vivido muchas altas finales. Está con un gostito muy lindo porque fue muy sacrificado de venir de una lesión de un mes prácticamente y volver y ganar y que toda esta gente hermosa acaba apoyándolo. Nos orgulloso de todas las personas, de verdad. Maximiliano, celebrar junto a tus compañeros la foto. Sí. De niño, con crack, con crack. ¿Aprendió? Sí, sí, ahí saqué la magia, ahí saqué la magia. A celebrar, Maximiliano, muchas gracias. Felicitaciones para tus hermanos. Bueno, ahí estaremos, muchachos, con más, por supuesto, jugadores que están celebrando, como ustedes pueden apreciar, al fondo de la cámara están los jugadores tomándose la fotografía donde vamos a recibir, por supuesto, el técnico, Ariel Salazar. Bueno, difícil, profe, con un arbitraje, para qué hablar, para qué hablar del arbitraje. Ya pasa a segundo plano, perjudicó a los dos equipos, pero creo que perjudica mucho más al local en algunos minutos. Y la felicidad y la alegría, me imagino que iba a encontrar un tipo de partido de esta manera, como se jugó con piernas fuertes. Buenas tardes y muchas felicidades. Buenas tardes. Es difícil poder analizar, mira, no me voy a referir al arbitraje. Me quedo con la entrega de Brilla el Sol, de verdad. Lo acabo de felicitar a su técnico. Son equipos que quizá no son favoritos cuando parte esta competencia. Y hoy día vinieron acá a demostrarnos que la cancha que nosotros creíamos que iba a ser un factor, la verdad, que ellos supieron, yo creo que terminaron muy agotados. Les salió el gol, nos complicaron. Y los felicito a ellos primero. Y después nosotros, yo creo que no merecíamos estar en la final, de verdad. Yo creo que todos los equipos podrían decir lo mismo, que se lo merecen. Pero hemos trabajado de una manera desde agosto del año pasado. Y creo que hoy día se corona con una llegada a la final, que en la final la vamos a disfrutar. De verdad que la vamos a disfrutar, porque estar dentro de los mejores dos equipos de la región es algo que uno siempre sueña. Esa artística o comercio, en definitiva, que venció por 1 a 0 seminario. Ya, mira, bueno, lo hablamos con el Toto en la mañana, que ojalá fuéramos los dos finalistas. Creemos que tenemos hartas cosas en común con ellos. Y que sea una linda final, de verdad, que sea una linda final con harto público, con los medios como ustedes. Los felicito por venir a cubrir, la verdad, que todo el despliegue que han hecho acá engrandece a los jugadores. Muchos de estos quizás nunca pudieron ser profesionales. O algunos quizás tuvieron inferiores. Y con esto vuelven nuevamente a encantarse con este tema del fútbol. Profesor, perdón Chaco, profesor, ¿le sorprende brillar sol? Lo hablamos antes del partido. Es una cancha pesada que le podía pasar la cuenta. Ellos acostumbraron a una cancha sintética, pero se la jugaron hasta el último. Sí, le dije a su técnico, mira, yo creo que cuando el físico quizás no da lo cognitivo sumado con el corazón, yo creo que ayuda a eso. Así que, no, de verdad, me sorprendió más de lo que yo creí que iban a terminar más cansados, pero lograron ellos complicarnos. Y ahora los penales, que la verdad que los penales, la jerarquía de nuestros jugadores también ayudó a que pudiéramos ganarlo. Profesor, bueno, primero que no la consulta. Nosotros preveíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy complicado. Fue un tema del nerviosismo, porque una final. Y lo otro, lo que tú mencionabas, la cancha en buen estado, una cancha pesada, que no todos están acostumbrados y te pasan la cuenta de la parte física. Pero me llamó la atención mucho nerviosismo y muchos golpes de ambos equipos. Siempre pensando que ustedes tenían mejor pie técnico, pero no se vio en los primeros 20 minutos. ¿Cómo ustedes pudieron conjurar en el entretiempo, hablarles de todos los jugadores, que lo que mejor tienen ellos es la parte técnica y que no se estaba logrando en los primeros minutos muchos golpes? Bueno, exacto. Y una de las cosas que lo comentamos, que Brilla el Sol se caracteriza por eso, porque ellos representan a su población y yo creo que con su juego muy bien. Una población popular. Mucha ímpete, mucha actitud. Exacto. Entonces nosotros nos contagiamos con ello y nos olvidamos de jugar fútbol. Así es. Entonces en el entretiempo hicimos ahí un cambio en el sistema, salimos con tres delanteros para poder generar un poco más confianza. Y la verdad que nos resultó, nos resultó, dominamos. Quizás podíamos haber ganado el partido, pero no le quitó mérito ningún minuto a Brilla el Sol, de verdad. Sí, porque la primera etapa era muy pareja, porque no había fútbol. Mucho foul, también se complicó el tema del arbitraje. Hubo una serie de cosas que no se complementaban con el buen fútbol que tienen ustedes. Y tal como dice usted, profesor, perdón. Ariel. Sí, profesor, Ariel, que Brilla el Sol tiene esa cosa que le caracteriza, de la población, de la fuerza, del ímpetu, de las acciones. Y también complicó en su momento a los jugadores, porque yo sé que ustedes tienen buenos jugadores para jugar fútbol, pero no se reflejó en su momento. Sí. Pero eso te digo, hay hartas cosas, quizás, que en el minuto dentro de la cancha no se manejan, que con lo emocional tiene que ver. La toma de decisiones también. Nos contagiamos con el juego de ellos, que yo creo que ellos eran los que querían eso, buscar una pelota dividida por ahí, exacto. Pero, bueno, son cosas que van pasando y uno en realidad es difícil poderlo manejar. Tiene que ver mucho con el entorno, con lo que se genera, que la toma de decisiones no es la más correcta a veces. Sí, profesor, primero que nada, agradecido por esta nota, con nosotros sin editar. Y felicitaciones, nos estaremos viendo. A usted no importa que sea en el fiscal de Talca, que sea en Linares, donde sea, pero está en la final. Exacto, muchas gracias a ustedes por cubrirme. Me gustaría mucho que fueran el fiscal de Talca, porque creo que le da un entorno a nuestros jugadores distintos, a los medios de prensa. Ojalá sea ahí, nosotros no nos interesa que el comercio sea local, nosotros vamos allá a nuestra gente. Vamos a ayudar a nuestro medio de comunicación. A presionar. A presionar para... Es que bueno, sí, yo creo que el fútbol amateur se merece. Sí, por supuesto. Es una fiesta. Que toda la envergadura que significa el costo, eso lo asuma el IND, porque creo que esto, 5.000 personas mínimas van a haber ese día. Ojalá que sí. Profesor, mucha suerte a celebrar con la gente. No, presente de buen retorno. Bueno, ahí está el profesor Ariel Salazar, y ahora vamos a conversar con Raúl Poblete. Creo que es un digno rival. Nada que decir, profesor. Lo conversábamos con Santiago de Cárdenas. Tiene un tremendo equipo, sacó una garra, un corazón. Con el corazón de barrio. El corazón de barrio, el pierna fuerte, con un hombre menos. Le complicaron igual. Se quedaron con el empate al final, pensando que a lo mejor en los lanzamientos penales podían tener esa fortuna. Pero los lanzamientos penales... Es al azar. Normalmente los lanzamientos penales son una lotería. Pero un digno rival, profesor. De verdad que los felicitamos. Llegar a esta instancia no es menor para cualquier equipo. Bueno, ustedes venían con otras intenciones, pero claro, se van con la amargura. Pero también me imagino que con el orgullo de haber podido llegar a esta instancia. Buenas tardes. Primero que todo, buenas tardes. Gusto en saludar a la gente en su casa y que nos vieron ahí en las redes sociales. Como dice usted, un partido lindo. Lindo de disputar, lindo de jugar. Y acá el mejor postor se lleva a todos. Ellos pusieron más fichas que nosotros en los penales y se llevaron la victoria. Felicitar primero que todo también al equipo de Conti, gran rival. Un gran equipo. Tenía su forma y su concepción de juego clara al momento de jugar. Y eso también habla bien del trabajo del profesor. Pero también, profe, la virtud de usted. La condición que tuvieron para poder crearle problemas en una cancha muy pesada, impecable. Nada que decir, pero físicamente, obviamente, que iba a ver mal, sobre todo a ustedes que no están acostumbrados. Pero ustedes supieron contrarrestar justamente el buen fútbol de Conti. Y no es menor. Así que felicitaciones. Gracias, don Chaco. Muchas gracias. Nosotros, con un trabajo silencioso de dos días a la semana, el primer semestre, por así decirlo, jugando partidos miércoles, domingo, miércoles, domingo. Supimos contrarrestar, como dice usted, el avance de Constitución. Pasamos mal a ratos, pero también las ocasiones que nosotros tuvimos post-gol en el primer tiempo no las supimos aprovechar. Entonces, eso declinó a que ellos también en el segundo tiempo entraran con un poco más de temple a ratos que de fútbol. Jugar, no hicieron el gol. Luego pasó todo ese tole-tole que la gente acá empezó a tirar botella. A mí me llegó un proyectil en la cabeza. Hablan de nosotros, que en nuestra cancha, como dice usted, en el club de barrio, todo, pasan muchas cosas. La primera fecha, los incidentes fueron tres kilómetros lejos de la cancha de nosotros. Nos quitaron la localía ahora por supuestamente no tener los árbitros separados y todo. Y acá llegamos, los árbitros estaban en el mismo camarín que el camarín local al lado estaban. Le pegaron a los árbitros en este tiempo. Entonces, esas cosas no se hacen saber y tampoco las hacen ver la gente que está a cargo. Entonces, esas cosas no deberían suceder. Supuestamente acá venimos a ver un espectáculo, el cual se dio. Pero también se llevó a eso. Y nosotros, sacando esa parte, subimos contra el restante de la Conti. Una cancha pesada. Y nos llevamos esta amargura de no poder llevarnos el paso a la final a Talca. Pero entregamos todo. Dimos todo de nosotros, siempre en silencio, pero con la garra que caracteriza a Abrió al Sol. Y acá quedó demostrado que no se le hicimos fácil y, por ende, los fuimos a los penales. Sí, los felicito porque, de verdad, conozco muy bien el sector del barrio. A ustedes, donde me toca participar muchas veces con las escuelas deportivas municipales. Y sé que es un sector de mucha fuerza, de mucha gente del fútbol. Y felicitaciones, porque fueron un digno rival y un digno equipo para la final. Muchas gracias. Yo me quedo, rescato siempre el sacrificio de mis jugadores. Que no es fácil teniendo hijos, saliendo del trabajo, ir a entrenar. Entonces, yo los felicito a ellos. Ellos se entregaron al 100. Yo solamente soy la cabeza del equipo. Pero traté de entregarles mi forma de juego, mi forma de ver la vida y los valores. Y lo podemos llevar a cabo que nunca pasamos a mayores a como era antes. Que a lo mejor no ganábamos con fútbol, pero sí hubiera quedado la grande y todo. Pero esto es Abrió al Sol. Esta es la nueva Abrió al Sol que le quisimos cambiar la cara. Y con el primer año o meses que nosotros estábamos trabajando con un equipo que me entregaron a mí. Dijeron, ahí están los 24. Trabájalo y... Le dio fruto. Le dio fruto. Y ganó una final. Bueno, uno con el tema de lo que conlleva uno en su trabajo. Yo vengo del fútbol profesional. Entonces Abrió al Sol me dio las puertas mientras esperaba que me llamara el profe Murri. Que yo soy el ayudante de él. Y ahí pudimos trabajar. Llegamos a esta final que queríamos pasar a la única. Pero Abrió al Sol es un gran rival y se lleva la victoria. Y los felicito nuevamente por llegar. Porque también, aparte de nosotros que trabajamos, ellos también lo hacen. Y también tienen el sacrificio quizá mayor o menor que el de nosotros. Pero son los victoriosos ellos. Y da gusto que el fútbol termine de esta forma. No con los incidentes que hubieron antes. Raúl, bueno. Que tengan un buen regreso a Talca. Gracias por conversar con el Cine Editar. Para todas las plataformas. Mucha gente viendo la ciudad de Talca. Así que tengan un buen retorno a la ciudad de Talca. Muchas gracias. Gracias por cubrir el fútbol amateur. Que los jugadores lo hacen sentir importante. Y que creen en poder seguir entrenando. Porque para poder llegar a esta instancia es cual se hace masiva. Así que los dejo. Espero que tengan un buen regreso también a Talca. Y cualquier cosa estamos hablando. Gracias. Bueno, ahí está muchachos Raúl Poblete. Vamos a conversar con Fabián Pérez. El alcalde de la ciudad de Constitución. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me imagino que estuvo presente. Estuvo presente también observando este compromiso. Y me imagino que mucho orgullo de que un equipo de acá, de la comuna. Constitución Fútbol Club. Esté en esta gran final. Que la va a tener que jugar con un equipo difícil también como es Atlético de Comercio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludar a todos los amigos de la región a través de la plataforma de ustedes. Un abrazo grande aquí. Un abrazo verde de Constitución para toda la región. Es un partido complejo. Pero afortunadamente el Conti ya está acostumbrado a un equipo de mucha... Muy avesado que lleva muchos años en esta instancia. Y afortunadamente tuvo tranquilidad para, a pesar de ir abajo en el marcador, para poder remontar y ganar por penales. También felicitar al equipo Bridal Sol. Un digno equipo de llegar a esta instancia. Así que un bonito espectáculo. Y ahora, obviamente, a esperar la finalísima. Alcalde, yo creo que usted está muy emocionado porque obvio, es su equipo, Constitución. Y, ¿por qué lo digo? Siempre nos estuvo acostumbrado a Constitución a representarnos en el fútbol amateur y también en el fútbol profesional, en tercera división. No solamente Constitución FC, sino que el equipo de Constitución, donde hizo, produjo muy buenos jugadores en esta zona. Así que felicitaciones. ¿A usted no le importa que sea el fiscal de Talca, que sea Linares, la final, con el equipo de Atleta y Comercio? No, me parece que hay que buscar que sea equitativo el tema. Talca no puede ser, tiene que ser Linares o Curicó. Yo creo que en eso, y sobre todo también el tema del arbitraje. A mí me parece que no pueden ser árbitros de la región. No. Quedó manifiesto acá. Estamos totalmente... No, no, creo que, creo, me atrevo a decir que si el resultado no hubiese ido como terminó, el tema se hubiese complicado acá en el estadio. Hubo situaciones que no corresponden a esta instancia. Creo que la región, en términos de fútbol, ya tiene la madurez suficiente como para tomar decisiones que permitan que los espectáculos reúnan todas las garantías. Eso es lo que, por lo menos, nosotros de Constitución vamos a exigir, vamos a pedir, porque nos parece que tiene que ser totalmente justo. Y menos mal que no pasó, perdón, que no pasó a Mayura, porque no habíamos ninguna protección de seguridad. Exacto, sí. Era muy peligroso. Perdón, perdón, Fabiano, alcalde. ¿Se pide la protección policial por parte de los clubes, de ANFA, o lo hacen a través también de la municipalidad? Porque, como usted bien lo dice, podría haber sido algo mayor. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada. Incidente, claro, como en todos los lugares, que se tiran algunos proyectiles dentro del campo de juego. Pero podría haber pasado algo mayor y no se había ninguna fuerza policial. ¿Es un punto no menor también en el fútbol amateur? Sí, yo creo que hay situaciones que hay que recordar. Aquí hay una causa y un efecto. La causa es el arbitraje. No hay que olvidar eso porque nos quedamos con la parte final. Pero lo que provoca todo esto son los cobros. Yo me hago muy responsable de lo que digo. Creo que el arbitraje hoy fue muy deficiente. No estuvo a la altura de una semifinal o una instancia final. Entonces, para recordar eso, las personas que toman las decisiones del arbitraje en general, tienen que planificar estratégicamente eso. El tema de la fuerza pública, que es muy importante que estén en los estadios. Hay un tema que cae en manos de los clubes, pero también nosotros los municipios, los alcaldes, tenemos que estar... Tienen atado de manos. Exacto, porque quedamos ahí al medio. Pero afortunadamente lo interesante es que el Conti ganó, sacó adelante la tarea. Insisto, el Constitución equipo que lleva muchos años metido en esta instancia. Quiero saludar, felicitar a la institución del Conti FC. Porque aquí hay dirigentes que han dado la vía por el club. El cuerpo técnico Ariel, que lleva muchos años trabajando, los jugadores, ha tenido la capacidad de ir en el recambio pensando muy bien. Entonces, es un grupo de personas que se han tomado en serio el fútbol amateur y por eso los resultados están a la vista. Y que no es primera vez que están a las finales. Claro, ya llevan muchos años, son muchas finales. Ya estuvieron en el Nacional 2017. Claro, han estado en varias instancias. Así que muy contentos por ellos. La ciudad obviamente apoyando. Hoy día Conti apoyó al Conti FC completo. Así que muy contentos. Insisto, darle la felicitación a la institución. A la gente que vino a apoyar hoy en día acá de manera bastante masiva. Y nosotros también pensando en lo que viene para adelante. Estamos con el Constitución unido que lo queremos retomar. Se está trabajando en eso. Así que ahí les comento que quizás el próximo año tengamos esta plaza ahí con mayor frecuencia para motivar a muchos jóvenes menores de 23 años que tienen muchas condiciones y que en Constitución lo tienen, pero tienen que ir a buscar espacios afuera. Entonces, tenemos que potenciar los talentos nuestros en la comuna. Alcalde, ¿alguna consulta más? No, no. Yo primero que nada felicitarlo porque habló algo muy importante. Que eso involucra a toda la comunidad en la formación. Y de la formación en lo deportivo, usted sabe que saca a muchos chicos de la fracción de la comunidad y todo lo que conlleva a esto que hemos hablado. Y yo lo felicito por eso porque es importante el apoyo de usted para que se sigan haciendo actividades deportivas. No solamente en el fútbol, sino que también en otras disciplinas. Sí, nosotros en eso estamos potenciando fuertemente todo el trabajo formativo en todas las disciplinas deportivas. Nosotros tenemos alrededor de 26 disciplinas deportivas acá. Y la verdad que tenemos que ser capaces de darle una lógica de política comunal del deporte. Estamos con mucho empuje, con muchas ganas de que esto salga de buena manera adelante. Así que agradecerle a ustedes, un honor que nos hayan acompañado. Muchas gracias a ustedes por haber estado transmitiendo desde acá esta bonita final. Gracias, alcalde. Que a celebrar junto a los muchachos, me imagino. Vaya a disfrutar. Alcalde, lo dejamos libre. Ahí estaba el alcalde, por supuesto, Fabián Pérez, conversando junto a nosotros. Cuando ahora tenemos a Ignacio González. Es una lotería. Lo sacan adelante con un hombre menos, lo iban ganando. Se sabía que Constitución lo iba a ir a buscar. Fue un partido de piernas fuertes. El arbitraje para qué decir. ¿Para qué vamos a hacer ese tipo de comentarios? El arbitraje pésimo, creo. Ni comparado como fue la semana pasada. Pero se van con esta derrota, los lanzamientos penales. Pero creo que son un digno equipo para poder enfrentar este tipo de partidos. Me imagino que se van tristes, molestos. Pero la satisfacción de haber llegado a esta instancia. Yo sé que ustedes querían llegar a la final. Pero lamentablemente no se pudo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como dice usted, triste. Nosotros teníamos la ilusión de llegar más arriba, de disputar la final única. Pero estoy muy orgulloso de todos mis compañeros. Creo que lo dejamos todos. Sabíamos que iba a ser muy difícil jugar acá. Sabíamos que iba a estar con su gente en su cancha. O sea, todo muy difícil, pero como le digo, me voy muy orgulloso de mis compañeros, de la gente linda que nos llegó a apoyar acá. Y esto da revancha. Así que vamos a seguir trabajando para que el fútbol se encargue de darnos esa revancha. Ignacio, yo primero quería felicitarte. No había visto realmente actuar al equipo de Villa del Sol. Y más que nada, felicitarlo por cómo enfrentaron este partido. Fueron muy inteligentes, sabiendo que es una cancha muy pesada. Sabiendo que iban a estar con todo el público en contra. Y tal como dijiste tú, yo lo dije y me hago responsable, fue paupérrimo para ambos equipos. Y en contra de eso, usted afloró la actitud. En su momento hicieron un cerrojo, contuvieron los avances de constitución. Y digno rival, de verdad, digno rival, porque no es fácil jugar acá. Porque ustedes, tal como lo dijiste, podrían haber conseguido la primera final, ¿verdad? Claro. A nivel nacional, que era importante también. Pero eso no quita que ustedes sigan trabajando. Y vuelvo a insistir, reitero las felicitaciones por la actitud y por esa entrega como equipo. No solamente en lo individual, sino que también en lo colectivo. A mí no me gusta hablar mucho de los arbitrajes. En realidad, creo que no pasó por ahí. Si Conti creo que es un extraordinario equipo. Creo que si llega a donde está, también tiene sus méritos. Igual que si hubiéramos pasado nosotros. Creo que por ahí pasa un poco más un tema de decisiones de un poquito más arriba de los árbitros. Porque a nosotros se nos prohíbe jugar en nuestra cancha. Donde están las medidas de seguridad. Acá caen botellas, caen cosas. Entonces, acá no sucede nada. Entonces, por ahí creo que es un poquito más la molestia que más por el arbitraje. Porque como hacen esa exclusión de nosotros de sacarnos de nuestra cancha la semana pasada. A lo mejor las cosas habrían sido distintas. Bueno, sí. Pero yo creo que hay que quedarse con los deportivos, Ignacio. Y en este caso, reitero las felicitaciones. Fueron un digno rival. Una digna final. Una gran final. Y tal como dijiste tú. Felicitar a tus compañeros. Y a los dirigentes. Y al público que siempre nos ha acompañado. Sí. Como dice usted. Dale las gracias a la gente que nos llevó a acompañar. Que tuvo toda la copa con nosotros. Dale las gracias a mis compañeros por meterme a soñar. Y el sueño es lo más lindo que uno puede vivir como jugador amateur. Así que, dale las gracias a ellos. Y a mis compañeros de trabajo. Porque yo soy uniformado. Soy de gendarme. Entonces, ellos se bancan todas esas de... Hoy día me toca trabajar. Están ellos cubriendo el fútbol. El sacrificio por el fútbol. Exactamente. Quiero darle las gracias a ellos. Y un saludo ahí a toda la guardia nocturna. Y a mi familia, por cierto, que está acá. Gracias, Ignacio. Bueno, ahora que tengan un buen regreso a la ciudad de Talca. Ah, pero sean con la satisfacción que estuvieron acá en este campo. Dieron todo. Pero lamentablemente se van con una derrota en lanzamientos penales. Pero el fútbol da revancha. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban, muchachos. Jugador Ignacio González. Ya, lo que es el conjunto de la Brilla del Sol. Sí. Empezamos ya a cerrar. Sí. Un tremendo trabajo. Con mucha gente en la sintonía. Que nos escuchó de la ciudad de Talca. Hay muchos rincones en nuestra ciudad. Para este empate uno a uno. De un partido que fue friccionado. Estuvo de todo, ¿ah? Estuvo de todo. Estuvo de todo. El Chago, el más por ciento. Digno, nunca vaya. Digno, la gente está allá. Es que siempre tengo el... Miren, háblase un metro. Ahí, ahí, ve. Ahí estamos, ya. Oiga, pero pasó bien. Sí, sí. Vimos un lindo partido. Sí, bueno, lindo partido. No, pero... No, pero fue una digna final, de verdad. Porque terminó penales. Sí, sin duda. Buen equipo el de Conti. Buen equipo el de Brilla del Sol. Con mucha fuerza. Esa característica que lo identifican en el barrio. El Brilla del Sol. Y siempre apoyado por toda su gente. Entonces, es importante. Y una de las finales que ellos hacían. Llegar a esta instancia no es fácil. No es fácil el Jorge JP. Porque es difícil. Mira la fricción que hubo en el primer tiempo. Sí, pues. Es cancha pesada. Es cancha pesada. No hay un partido que lo que empezó ganando Brilla del Sol. Sí. No lo había ganado entre los partidos que habían jugado. Y muy desesperado. Y lo empatan en el minuto 28. Y muy desesperado. Con una plota detenía. Lo empata el conjunto de Constitución. Donde después lo sale a buscar con todo. Y recordemos también que tuvo un expulsado. El conjunto de Brilla del Sol. Hace alguna modificación. El técnico del equipo visitante. Y cerró bien sus líneas. Muy bien. Hasta el final. No pudo aguantar. Se fueron a los lanzamientos penales. Y para nosotros los lanzamientos penales. Y para mí. Siempre sigue una lotería. Y en esta ocasión la lotería la ganó. Me llamó la atención Jorge. El conjunto de Constitución. JP. Perdón. Ahí está la cámara. JP. Para allá. La emocionante versión de los penales. Muy bien tirado. Bien lanzado. Así que felicidades. Bien tirado, bien lanzado se dice. Bien lanzado, bien tirado. Está bien dicho. Como usted quiera. Bien lanzado. Y mérito de los porteros de los penales que se contuvieron. De los ejecutantes. En este caso. Muchachos. Que están designados. Vamos. Porque tenemos que regresar a la tarde. Agradecer. Agradecer que haya confiado en nosotros. ¿Cómo? Sí, no. Agradecer. No, disfruté. Espero que haya sido una buena recepción para la gente. Sí, por supuesto. Porque no habíamos transmitido. No, nunca. O sea, siempre hemos transmitido por radio. Sí, pues. Y esta fue una decisión. Totalmente diferente. Y esta fue una decisión que hicimos entre nosotros. Una hora antes del partido. Y que planeamos. Hay colegas que también han seguido todo el fútbol amateur. Pero nosotros obviamente quisimos dar. A ver si nos resultaba y parece que nos resultó. Bueno, a través de esta plataforma también felicitaciones. Quienes nos dan la posibilidad dirigiendo a todos ustedes. Redmaule.com. Sí. A todas las plataformas. La televisión de los maulinos. Tenemos fanáticos del deporte. Radio Futura. También a Talca Noticias, que también está con nosotros. Y Redmaule.com. Y a futuro estaremos. En la final. En la final. ¿Cierto? Jorge Sumiga. Tremendo trabajo. Fue un agrado. Buen relato. Amigo. Felicitaciones. Espero que le haya gustado. Y por la producción. No, bien. Nos regresamos a Talca. Señor productor. No tengo esa constancia de relatar. Pero creo que la haya llegado de buena manera. Porque es difícil. Sí, señor. Mientras el otro estaba ya. No, estaba descansando. Está descansando. Concepción. Sí, señor. Cristóbal del Picó en cámara. Patricio Salazar también en toda la producción y ejecución. Un abrazo. Y Cris Orellana, que llegó al último de esta jornada. No, tenemos artistas. Sí, no. Tenemos puro yocet. Agradecemos a todo el estadio Enrique Don Miller y a toda la gente de Constitución que nos recibió con las puertas abiertas. Regresamos a Talca con la dicha de haber llevado este encuentro deportivo para ustedes. Gracias a nuestra familia regresamos sin novedad. Esperamos llegar a Talca sin novedad. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Llamó a Marcelito usted? Tranquilito. ¿Llamó a Marcelito usted? ¿Todo bien? Sí, sí. La voy a llamar. Así que es tranquilita. ¿Usted? ¿Llamó a su mamá? Sí. ¿No? A Jimenita también. Que estén bien. Ahí la llamo. Ha sido una producción. No, la ONCE va a ser buena. La ONCE va a ser buena. Espectacular. Ha sido una producción más de cine editando. Bueno, no la esta. Chau, que estén bien. Chau, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Levantamos nuestras antenas para pronto poder llevarles otro vibrante encuentro del fútbol. Ha sido otra producción de Sin Editar Noticias Chile. Chau. Gracias por ver el video.